Y vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Hoy día es un tema muy bonito, cuya actividad hemos realizado todos el día de hoy y lo hacemos todos los días, ¿correcto? Entonces, aquí estamos. Un minutito, por favor. Un minutito. Iniciamos. No, no, no. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a presentar de esta forma, ¿sí? Muy bien. Por favor, me pueden decir si están observando el PPT en la pantalla. Muy amable, joven. Muchísimas gracias, ¿sí? Entonces, jóvenes, como están observando ustedes, un minutito. Aquí estamos. Semana número seis, ciclo dos mil veintidós, dos. No sin antes hacerles recordar que este domingo tienen ustedes su primer examen parcial presencial. Vamos a ir a la UNI, ¿correcto? El tema de esta semana es mezcla y aleación. La palabra mezcla es una palabra algunas veces muy usada en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros hemos tomado nuestro desayuno el día de hoy o cuando nos preparamos una limonada o algún refresco, nosotros siempre tomamos un recipiente y vaciamos en el recipiente varios ingredientes que pueden ser ingredientes sólidos, pueden ser ingredientes líquidos, ¿correcto? Entonces, eso va a generar el estudio que nosotros vamos a hacer con respecto a la mezcla. Por ejemplo, imagínense las señoras en el mercado, hay algunas señoras que no han estudiado aritmética, pero que bien dominan la aritmética, ¿no? Si usted le pregunta, seguramente le va a decir no, no, de aritmética no sé nada, pero no parece, ¿no? Porque lo domina bien. Por ejemplo, imagínense un mayorista en una tienda que la señora tiene un arroz, un arroz que cuesta cinco soles, tiene otro saquito de arroz que cuesta dos soles y otro saquito de arroz, no sé de dónde lo trajo, pero está a siete soles. Obviamente el arroz que cuesta más le va a salir muy poco, tan poco que va a tener así casi llenecito su saco, ¿sí? El de dos soles posiblemente lo acaba bien rapidito y le sale rapidito. El de cinco soles ligeramente, ¿sí? Si eso le pasa a la señora todos los días, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que le va a estar quedando mucho arroz de siete soles. Entonces la señora como es buena negociante y sabe que tiene que salir su producto, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Cuando ya tiene poco a poco, agarra su costalillo, un nuevo costalillo, y vacía todo lo que quedó de arroz en estos tres que han quedado, ¿sí? Y luego lo chocolatea, por eso algunas veces encontramos nosotros los granitos de arroz, de frijoles, de trigo, uno más oscuritos que el otro, uno más grande que el otro. Algunas veces es por fabricación, alguna vez es porque se ha hecho este proceso, de tal manera que el nuevo arroz, el nuevo arroz que aparece acá, obviamente es otro arroz, ya no será de ninguna de esas tres marcas, será otro tipo de marca que ella puede crear con otro peso, con otro precio, disculpe. Este precio no va a ser de cinco soles, ni de dos soles, ni de siete soles, va a ser un precio que equilibra. Aquí con esto, ¿qué es lo que busca la señora? La señora no busca ganar, lo que quiere es buscar un precio de equilibrio, un precio que nosotros le llamamos precio medio, ¿sí? No quiere ni ganar ni perder, solamente quiere un precio que equilibre a ellos y que sea un precio más accesible para el público que pueda salir. Entonces, esto sería el precio medio de los tres tipos de arroz. Más o menos, esa es la característica del estudio de la mezcla. Como lo indica, como estamos viendo, acá vamos a ver un grano más grandecito que posiblemente sea la característica de este arroz, este es un granito más chiquitito que posiblemente sea la característica de este arroz. Vamos a ver en su composición de esta nueva mezcla las características de los tres, porque en una mezcla no se pierden las propiedades de los ingredientes. Esa es la característica de una mezcla, ¿sí? Luego vamos a ver esta semana el mismo proceso para cuerpos sólidos, como es el arroz, el trigo, los líquidos, cuando mezclamos vino, ¿correcto? De diferentes calidades, de diferentes precios, vamos a ver otro tipo de mezcla, que es la mezcla alcohólica, y vamos a ver cuando hacemos la mezcla, pero ya no de sólidos líquidos, sino de metales y no metales, que es lo que se llaman las aleaciones. Ese es el estudio que vamos a tener esta semana, ¿correcto? Generalmente, por ejemplo, en las farmacias también se hace la mezcla, obviamente, el farmacéutico debe ser el encargado de hacer estas combinaciones en los controles, cuando se hace control de calidad, también se va verificando que la composición de la mezcla final tenga lo que se está pidiendo, ¿sí? Y en el lado derecho estamos viendo el proceso de fusión para la formación de nuevos metales, ¿correcto? Entonces, ¿qué es una mezcla? Con la introducción que les he comentado, vamos a formalizar y decir que la mezcla es la unión de varias sustancias que conservan sus propiedades, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, ¿sí? Vamos a mezclar varias sustancias en un solo crisol, en un solo recipiente, pero aquí adentro tendrá las propiedades de cada una de sus componentes, dice, que conservan sus propiedades, ¿correcto? ¿Qué es lo que no ocurre entonces en una mezcla? Si conservan sus propiedades, entonces no hay una reacción química, porque si hay una reacción química, como dice la química, pierden sus propiedades, ¿correcto? Entonces, otro punto importante que puede ser pregunta de verdadero y falso, ojito, ojito con eso, por favor, acuérdense que cuanto más temas hay de conceptos, puede ser candidato a pregunta de verdadero y falso. Entonces, en una mezcla se conservan sus propiedades, primera característica, otra característica, en una mezcla no ocurre reacción química, y en otra característica de la mezcla, cada uno de sus componentes mantiene su identidad y sus propiedades. Son tres características importantes de una mezcla que hay que tenerlo en cuenta durante toda esta semana, sobre todo para hacer la solución de los problemas, ¿sí? Por ejemplo, esta ecuación química, seguramente ustedes lo conocen, porque es una ecuación química muy conocida. Tan conocida que seguramente ya se han dado cuenta que, por ejemplo, esta no es una mezcla, porque cuando mezclamos estos dos componentes, vamos a tener como resultado una nueva, o sea, ha ocurrido una reacción y estamos obteniendo una nueva sustancia, que obviamente no tiene, esta nueva sustancia no tiene tanto las propiedades anteriores. Entonces, al ocurrir una reacción, ya no es una mezcla. ¿Correcto? Muy bien. Luego nos dice que las mezclas son importantes, ya que obviamente, ya que utilizamos todos los días. Si nosotros, hoy día, alguien agarró su tacita, le echó agua hervida y le echó café, vamos a suponer que sea café líquido, el café pasado, ¿sí? Usted a la hora de mover, aparentemente, aparentemente se perdió, ¿no? Cambió de color, pero si bien es cierto que por la apariencia cambió de color, pero las características de cada una de las componentes están ahí presentes, ¿sí? Entonces, ejemplos hay muchos en nuestra vida cotidiana. Cuando hacemos nuestro postre, cuando nosotros, los pintores, cuando hacen, los pintores cuando hacen esa mezcla con agua, tina, arrepentiendo qué componente, que para la hora de pintar, está haciendo una mezcla, ¿sí? El albañil, el concreto, ¿sí? Igualito, ¿no? Mezcla por cada tantas carretillas de arena, tanta de piedra y tantas bolsas de cemento, son tres componentes que intervienen, y ahí, esa es una mezcla, porque el resultado que tenemos lo vamos a ver presente al cemento, a la piedra, a la arena. Conservan sus propiedades, cada uno de ellos mantiene sus propiedades. Al igual cuando hacemos nuestro jugo de frutas, ¿correcto? La apariencia parece que ya no está, pero en el sabor nos vamos a dar cuenta que está presente cada uno de los componentes que han intervenido. Al igual que el café o el café con leche, que seguramente hoy día nos hemos servido, ¿no? Alguien puede decir, yo, no, profesora, me tomé un cuacercito, me tomé... Bueno, ya, todos ellos vienen a hacer una mezcla lo que hemos hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Acá vamos a ver todos los casos posibles en que puede ocurrirnos, en que se puede presentar cuando queremos obtener una nueva mezcla, ¿correcto? Porque, miren, yo tengo acá mi recipiente, yo quiero formar una nueva mezcla con varios ingredientes, ¿no? Con varios ingredientes. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que, por ejemplo, puedo hacer el ingreso aquí en este crisolo, en este nuevo recipiente, ingredientes de la misma cantidad, por ejemplo, del mismo volumen o del mismo peso. Puede ser, puede ocurrir eso, ¿sí? Con precios diferentes, precio 1, precio 2, precio 3. ¿Cuál sería el precio medio? Eso, por ejemplo, lo podemos calcular acá, ¿sí? Entonces, en su forma... Ya, este es un caso particular. Vamos a ir, en su caso general, vamos a suponer que los volúmenes o los pesos son iguales. Y, disculpe, que los volúmenes o los pesos son diferentes, para precios diferentes, ¿cómo encontraríamos el precio medio, no? Acá dice, objetivo principal de este capítulo, calcular el precio medio cuando en mi mezcla agrego diferentes componentes de diferentes precios. ¿Sí? Entonces, acá tengo precio 1, precio 2, precio 3, junto estos ingredientes de diferente peso o de diferente volumen, ¿cuál sería el precio medio? Obviamente, va a depender de cuánto de volumen o cuánto de volumen o de peso he agregado con respecto a su precio, ¿no? Acá dice. El objetivo principal es calcular el precio medio o el precio de la unidad de la mezcla, ya sea de la masa, que es el peso del volumen. ¿Correcto? Por ejemplo, vamos a suponer. Tengo un ingrediente de una cantidad C sub 1, cuyo precio es peso 1. ¿Correcto? Tengo otro ingrediente de una cantidad C sub 2, que puede ser 4 kilos, puede ser 4 litros, y a un precio en soles determinado, soles, euros, yenes, qué sé yo. Otra cantidad, otro ingrediente de una cantidad C sub 3 litros, C sub 3 gramos, no hay problema, depende de la cantidad, y a un precio por litro o por gramo de P sub 3. Y así sucesivamente hasta un ingrediente enésimo, por ejemplo, o caésimo. ¿Correcto? Si yo quiero saber el costo, el costo de ese producto que está ingresando a mi nuevo recipiente, por ejemplo, acá. Imagínense que tengo un ingrediente de 3 kilos de arroz, donde cada kilo de arroz cuesta 2 soles, por ejemplo. ¿Cuál es el costo que me genere este producto? Este producto, 3 por 2, 6. ¿Qué cosa hice? He multiplicado la cantidad por el precio, ¿sí o no? Ahí está, la cantidad por el precio. Y así vamos a obtener el costo de cada uno de ellos. Para la segunda sustancia, la segunda acá, el segundo ingrediente, igualito. ¿Cuánto es el costo? El producto de los dos. Tercer ingrediente, ¿cuál es su costo? El producto de los dos. En el caésimo ingrediente, ¿cuál es su costo? El producto de los dos. Entonces, vamos a decir que el precio medio lo voy a obtener dividiendo el costo total, el costo total entre la cantidad total. ¿Qué cosa es el costo total? Viene a ser la suma de los costos de cada ingrediente, desde el primer ingrediente, según el problema, hasta el ingrediente caésimo. Entre la cantidad final o total, que viene a ser... Un ratito, este es costo, ya, para que no se vayan a equivocar, ¿sí? Este viene a ser... Vamos a poner así con la palabra costo. Que la suma de todos los costos, desde el ingrediente uno, hasta el ingrediente caésimo, entre la cantidad total, que en este caso viene a ser la suma de los C sub cantidad. Puede ser kilogramos, puede ser gramos, puede ser litros, dependiendo, puede ser peso o volumen, ¿correcto? Y entre la suma que es de uno hasta acá. Esa es la fórmula para hallar el precio medio. Ahora, la suma de los costos, obviamente, es la suma... Aquí, este viene a ser la suma del costo total. El costo total. Ahí está. El costo total es la suma de todos ellos, por eso en el numerador se pone la suma de esos productos, entre la cantidad total, y la cantidad total viene a ser C sub 1, C sub 2, hasta SESUCA, ¿correcto, jóvenes? Así vamos a obtener el precio medio. Entonces, ¿quién es el precio medio? ¿O qué significa el precio medio? El precio medio significa, jovencitos, que es algo así como un precio de costo, ¿sí? Cuando yo busco el precio medio, no estoy pensando ni en ganar ni en perder. Estoy pensando en un precio de equilibrio. Imagínense, imagínense. Yo agrego acá un arroz que cuesta 2 soles el kilo. Precio y costo, vamos a suponer acá, precio y costo 2 soles. Acá agrego otro arroz, algo más fácil, ¿ya? 4 soles el kilo. Este es su precio de costo. Si yo junto, vamos a suponer que cuánto de arroz, acá hay 5 kilos de arroz, acá, por ejemplo, cuánto de arroz, vamos a ponerle 2 kilos de arroz. Ahora, si yo lo junto, estos dos tipos de arroz, el precio del nuevo arroz, precio costo, precio medio, no va a costar ni 2 soles, ni 4 soles. ¿Cuánto costará? Aplicamos la fórmula. ¿Será a qué ser igual? ¿Cuánto me está costando? ¿Cuánto es el costo de este arroz al colocar en este saquito? El precio del arroz por la cantidad de arroz, 2 por 5, 10. 2 por 5, 10. Más acá. Este arroz cuesta 4 soles. ¿Y cuántos kilos le estoy colocando? 2 kilos. 2 por 4, 8. Entre el volumen, entre la cantidad total, o sea, 5 kilos más 2 kilos, 7 kilos. Ahí está. 2 por 5, 10 más 8, 18. 18 séptimos. 18 séptimos, ¿cuánto es? 2 coma algo, ¿no? Sería 2 coma... En su forma exacta, jovencito, siempre con nuestra calculadora en la mano, 18 entre 7, nos va a salir 2 coma... 2 coma 5, 8 aproximadamente, ¿sí? 2 coma 5, 8. Entonces, mi llave, no cuesta ni 2 soles, ni cuesta 4 soles, cuesta 2 coma 5, 8. ¿Y qué cosa es 2 coma 5, 8? Que es el precio medio, es una cantidad mayor que 2, pero es menor que 4. ¿Quién es el 2? Es el precio menor, ¿y quién es el 4? El precio mayor. Por eso se dice que el precio medio es una cantidad que es mayor que el precio menor, pero es menor que el precio mayor de los ingredientes. ¿Qué estoy buscando aquí? Miren, se habrán dado cuenta aquí. No estoy buscando ni ganar ni perder. En ningún momento estoy buscando ganancia, pérdida. Solamente quiero buscar un precio que equilibra, un nuevo precio de costo, por decir así. ¿Correcto, jóvenes? En eso consiste esta chamba. Profesora, no era arroz lo que se estaba juntando en el recipiente, era vino. ¿Correcto? Entonces, el vino tiene un costo por litro. Entonces, igualito. Solo que en vez de peso de volumen, le vamos a poner B de volumen. En vez de peso de gramos, vamos a poner B de litros. Nada más. Después, todo es igual. Profesora, no se mezcló arroz, no se mezcló vino, se mezcló alcohol. Entonces, aquí vamos a hablar de la concentración de alcohol. Un alcohol puro, purito alcohol. No es puro. ¿Qué cosa tiene en su composición? Agua. Agua. Eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Muy bien. Por favor, si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber en el momento. Sí, levantan su audio, me dice, profesora, disculpe, y me comentan su inquietud. Vamos a ver si se ha entendido con la aplicación número uno. A ver. Un cuarto de minuto para que lean, por favor. Este problema. O leamos juntos. Dice, se mezclan masas kilos de azúcar. ¿Cuántos kilos? Miren lo que dice alguien. 60, 40 y 50 kilos de azúcar. Cuyos precios unitarios son los tres de diferentes. O sea, son tres tipos diferentes de arroz. Disculpe, y de azúcar. Dice, si se desea ganar el 25% y el IGB, considerando que el IGB es el 18, ajá. Profesora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ha sido una venta factura, una venta electrónica, no con factura. Y ahí sí vamos a entrar un poquito a lo que nosotros hemos trabajado en la aplicación comercial del tanto por cuánto, del tanto por ciento. ¿Correcto? Entonces, el precio medio es algo así como el precio de costo. Algo así. ¿Correcto? Ni se gana ni se pierde. Ahí no estamos hablando de nada de ese término. Entonces, vamos a decir así. A ver, un minutito, por favor. Que no se me... Ya, a ver. Sí, a ver. ¿Qué decimos? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mi recipiente, profesora. ¿Dónde está su recipiente? Ahí está. Vamos con las cantidades, ¿sí? Poniendo, armando la estructura del problema para dar la respuesta. Tengo tres tipos de azúcar. Tengo 60 kilos del primer tipo de azúcar, 40 y 50. El precio de cada uno de ellos es otro de las magnitudes que intervienen. Le ponemos en forma, dice, respectivamente, o sea, el primer dato 60 es para el primer precio 3.2 y luego 2.7 y 2.4. Muy bien. Respectivamente. Si se desea ganar, ajá, miren, antes de ganar, este es así, miren, dice, junto estos tres tipos de azúcar 1, azúcar 2 y azúcar 3, junto en un recipiente, en un recipiente, junto a estos tres tipos de azúcar. ¿Para qué? Para venderlo, ganando el 25% y una venta facturada con un IGB del 18%. Entonces, yo no vendo este azúcar, no vendo este azúcar, no vendo este azúcar. Como profesora, ¿qué vende usted? Un nuevo azúcar. Y es más, le he puesto mi nombre, mi marca, le he puesto un nuevo azúcar. Entonces, yo tengo que saber cuál es el precio, porque el precio no es 3.2, no es 2.7, no es 2.7. ¿Qué precio es? Entonces, esta es mi nueva mezcla, mi nuevo tipo de azúcar. Antes de hacer mi operación de ganar, yo tengo que saber cuál es el precio de costo. Imagínense, bueno, se supone que este es el precio de costo, ¿no? El precio de costo de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el precio de costo o precio medio de esta nueva mezcla? Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, yo voy a buscar primero cuál es el precio medio, ¿correcto? Entonces, ojo, vamos ya introduciendo la palabra merma, ¿sí? ¿Qué pasa? Siempre cuando nosotros hacemos, juntamos ingredientes, algunas veces nos ocurre un accidente y se cae al vacío, se pierde, ¿no? Yo sirvo una gaseña, Juanito, sirve una gaseña a tu hermanito y de pronto se le cae dos, tres gotas sobre la mesa, ya se perdió, pero nos costó la gaseosa, hemos pagado por esa gaseosa, entonces el costo no cambia, lo que cambia es lo que tenemos, hemos comprado un litro, se nos cayó medio litro, entonces, igualito, he gastado por un litro, pero lo que tengo es solo medio litro, nada más. Entonces, ahí hay una merma, lo que se ha perdido. Entonces, aquí en este problema vamos a asumir que no hay merma, no se le ha caído ni un granito de azúcar, ¿correcto? Muy bien. Considerando así, vamos a resolver el problema, ahí se ve, no hay mermas de masa, al juntar no se nos cayó nada, profesora, qué bien, excelente. El precio medio, profesora, o el precio de costo, bueno, sería precio de costo, pero se habla como precio medio. Entonces, ¿cuál es el precio medio de esta nueva mezcla? Que le he puesto nombre, mi nombre, le he puesto ahí ese nuevo tipo de azúcar. Entonces, aplicamos la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que el precio medio es igual al costo total, el costo total entre la cantidad total. ¿Correcto? ¿Cuál es el costo? Ya sabemos nosotros que el costo viene a ser el producto de la cantidad total por el precio total. Entonces, hay que multiplicar 60 por 3,2, 40 por 2,7 y 50 por 2,7 y lo ponemos en el numerador. Así, de esta manera, miren. Ahí está. Todo lo que está en el numerador viene a ser el costo total, lo que me costó. Y en el denominador, como no hay merma, en el denominador viene la cantidad total. Este viene a ser la cantidad total. Si hubiera merma, ¿saben lo que vamos a hacer? A esta cantidad total, que es 60 más 40, 50, habría que restarle lo que sí nos cayó. Porque alguien puede decir, profesora, cuando vaciamos el acá se cayó un kilo, bueno, acá se cayó 2 kilos y acá se cayó 3 kilos. ¿Cuánto se cayó? 1 más 2 más 3, 6. Entonces, a este le estaríamos restando 6 al denominador. ¿Sí? Pero no, no le restamos nada porque no se cayó nada. Muy bien. Aplicamos la fórmula del precio medio, que para nosotros sería algo así como precio de costo. El costo total entre la cantidad total. ¿Cuánto sale? 2,8. ¿Correcto? Entonces, ahora, decimos lo siguiente. Si ese es el precio de costo, profesora, ahora sí, él ya puede hacer su operación. Ahora sí, con ese precio de costo, él, primera pregunta, ¿a qué precio debe venderse? Nosotros ya sabemos que el precio de costo, el precio de venta, ¿cómo se debe vender? El precio de venta es precio de costo más la ganancia. En este caso, sería el precio de precio medio más la ganancia. ¿Cuánto se gana? Dice, ¿se gana el 25% de quién? Del precio de costo, ¿sí o no? Como hemos trabajado igualito, ¿ah? Igualito. El alumno dice, si se gana el 25% y no dice de qué, se supone que es precio de costo. Entonces, 100% más 25%, 125% del precio de costo. ¿Correcto? Pero, profesora, no lo podemos hacer así. ¿Por qué? Porque hay un IGB. Entonces, vamos a recordar algo, ¿ya? Porque dice que recordar es volver a vivir, ¿no? Así dice, ¿no? Entonces, acá decimos lo siguiente, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo hicimos nosotros cuando hay IGB? Este es el precio de costo. Acá había una ganancia, la ganancia, y este era el valor de la venta. Y aquí le agregábamos el IGB, que es el 18%, y lo que teníamos es el precio de venta. ¿Correcto? ¿Qué cosa era el precio de venta? El precio de venta era el 118%, a ver acá, el precio de venta era así, pasito a paso, porque estamos recordando, vaya que tienen su parcial, ¿sí? El precio de venta es valor de venta más el 18% del valor de venta. El alumno dice, profesora, acá hay 100%, más 18%, 118% del valor de la venta. Ah, y el valor de la venta, profesora, ¿de dónde salió? Del precio de costo o precio de medio más la ganancia. Entonces, acá decimos, el precio de venta todavía falta, ¿no? Precio de venta es 118%, ya profesora, 1.18%, muy bien. el valor de venta es precio de costo más la ganancia. Así vamos a ponerlo. Pero eso ya sabemos cuánto es, ¿no? Acá es 25% del precio de costo, entonces el alumno dice, esto es profesora, 100, no, 1.18%, ¿de qué? 100% más 25% es 125% del precio de costo o precio medio. Profesora, pero el precio de costo o precio medio ya lo conozco, es igual a 2.8%, ¿correcto? entonces aquí ¿cuánto será? Profesora, una pregunta. Diga usted. Cuando hayas el precio medio, estarías hallando lo que sería digamosle, el precio medio lo multiplicas por la cantidad, ¿no? Y te da lo que ganarías. ¿Sería igual a lo que ganarías cuando, antes de juntarlo? No, 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 un minutito, ojo, el precio medio es como si fuera precio de costo, si yo multiplico por la cantidad total, a ver, acá, para este recipiente, si al precio de costo, precio medio, yo le multiplico por la cantidad total, por la cantidad total que tiene este recipiente, lo que yo voy a tener es el costo total, el costo que me, el costo de este producto. ¿no? Es el costo total de este producto, no, no es este, por eso dice, ¿por qué? Porque estoy multiplicando precio de costo, precio medio, acuérdense que el precio medio dice en la nota del capítulo anterior, ni pierdo ni gano, solamente es un precio de equilibrio, por eso se hace aparte, de tal manera que, bueno, acá hay mi resumen, el precio medio, 2,8, acá no estoy ni perdiendo ni ganando, alguien dirá, sí, mire, alguien dirá, profesora, pero usted ha juntado azúcar de 3,2 y ahora lo va a vender a 2,8, está perdiendo, es una pérdida aparente, profesora, usted ha juntado un arroz, un azúcar de 2,7 y ahora lo va a vender a 2,8, está ganando, ganancia aparente, profesora, acá también está ganando, 0,4, ganancia aparente, por eso en algunos libros le ponen una nota y dice, en estos problemas, al buscar el precio medio, como no se gana ni se pierde, pero parece que se gana y parece que se pierde, entonces dice, la ganancia aparente es igual a la pérdida aparente, porque no se gana ni se pierde, entonces, la ganancia ¿a qué es igual? Dice, la ganancia es el 25% dato del problema ¿de quién? del precio de costo, profesora, o sea, precio medio, entonces, si yo ya quiero saber cuánto he ganado, el 25% de 2,8 es 0,7, muy bien, profesora, entonces, el precio de venta, ¿quién será? El precio de venta, ya saben ustedes, el precio de venta vendría a ser el precio de costo, precio medio, más la ganancia multiplicado por el 118%, que viene a ser 1,18, ¿cuánto sale eso? Eso sale 4,13 soles por kilo, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos dando la primera respuesta, ¿correcto? Ahora, para el segundo caso, dice, si al hacer la mezcla se pierde el 30%, si al hacer la mezcla se pierde el 30%, aquí sí hay una merma para la parte, para esta segunda parte, ¿a cómo se venderá? Entonces, el alumno dice, profesora, el precio de costo es único, lo que me costó, me costó, que en el camino perdí, eso no va a quitar lo que me costó, porque nadie me va a devolver el dinero, ya compré por esa cantidad, entonces, el precio medio va a estar afectado solamente por el denominador, que es la cantidad total, ahora ya no tengo todo esto, tengo menos, profesora, entonces, ¿cuál es el nuevo precio medio, precio de costo para el caso de que se pierda al vaciar el 30%, ¿el 30% de quién? Del peso total, entonces, miren, en el numerador queda tal como está, si usted se da cuenta en la parte A, es todo igualito, porque lo que me costó, me costó, ya, si se pierde en el camino, nadie me devuelve, ya gasté, entonces, el costo se queda ahí, en cambio, en el denominador dice la cantidad total que usted tiene en esta mezclita, acá, aquí, en este lado, profesora, yo ya no tengo 60 más 40 más 50, no, pues ya no tiene, no es que ha perdido el 30%, entonces, este es el total, que es el 100%, pero usted ha perdido el 30% de todo esto, entonces, 100% menos 30%, es, ahora tiene solamente el 70%, que en decimal sería 0,7, entonces, el volumen, el peso total sería el 70% de este total, ¿cuánto sale? 4%, mire, le hubiera salido 2,8, pero ahora, le hubiera salido el precio de costo 2,8, ahora le sale el precio de costo 4, claro, porque el mes que lo ha perdido tiene menos cantidad, ¿se da cuenta? Ahora, vamos acá, la ganancia, el 25%, ¿sí? La ganancia, el 25% de quién? Del precio de costo, que es 4 soles, entonces, yo pienso ganar un sol, profesora, entonces, el precio de venta, ¿quién será el precio de venta? Lo que me costó, porque ahora es mi nuevo costo, más lo que quiero ganar, le agrego el 18%, sería 1,18, ¿cuánto sale? ¿cuánto sale ese precio de venta? 5,3. ¿Correcto? Entonces, y miren, yo ganando el mismo precio, si no hubiera perdido nada, no se me hubiera desperdiciado nada, le hubiera vendido al público a 4,13, y posiblemente más hubiera vendido, ¿no? Pero ahora que ya lo perdí, como no quiero sacrificar mi ganancia, siempre quiero ganar el 25% de lo que me costó, miren, ahora, para tener la misma ganancia, ahora tengo que venderlo más caro, y corro el riesgo que por vender más caro, quizás no me salga y la cliente no me compre, ¿correcto, jóvenes? Esa es la idea del problema, así vamos a trabajar cuando hay merma, varía el denominador, ¿correcto, jóvenes? Muy bien, sigamos, ojo, no se olviden, vamos a reforzar esa parte, ¿sí? El precio medio, precio de costo, que en este caso es 2,8, que se obtiene con la fórmula que ya saben, no se gana ni se pierde, aparentemente estoy ganando acá, aparentemente estoy perdiendo, acá también estoy ganando, y aparentemente, a ver, acá, no, acá estoy perdiendo, me costó 3,2 y ahora vendo menos, acá sí aparentemente estoy ganando, y estoy ganando, pero no, esta ganancia aparente se equilibra con la pérdida aparente, ¿correcto? Ya vamos a ver acá en estos problemas que efectivamente es así, jóvenes. Muy bien, pasamos con la siguiente observación. Ponemos como observación lo que hemos comentado hace unos minutos, ¿sí? En caso no haya merma, que quiere decir pérdida de peso, se va a cumplir lo siguiente, que el precio medio es el promedio ponderado de todos los precios, ¿y cómo se consigue? Con la fórmula que hemos dado, con la fórmula que dice que el precio medio es igual al costo total entre la cantidad total, ¿sí? Entre la cantidad total. ¿Y cómo saco el costo total, profesora? El costo total lo saco multiplicando, ¿cuántos kilos o cuántos litros tengo de un producto? Sesui, ¿y cuánto me cuesta cada litro de este producto? Pesui. Entonces, la suma de entre las cantidades. Sesu 1 más sesu 2 hasta el último ingrediente sesu K, por ejemplo. A eso se refiere, ¿sí? Y también hemos observado que el precio medio, el precio medio, vamos a ver acá, miren, ¿ven? Aquí hemos observado que el precio medio, en este caso, miren, es 2,8. ¿Qué cosa es 2,8? 2,8 es mayor que 2,4. Pero 2,8 es menor que 3,2. ¿Quién es 3,2? 3,2 es el precio mayor. El precio mayor de los tres. ¿Y quién es 2,4? El precio menor. Por eso, la observación número 2 dice que el precio medio es mayor que el precio menor de los ingredientes, pero es menor que el precio mayor de los ingredientes. ¿Correcto? Ahí está. Precio medio está dentro de este rango de valores. A ver, vamos con un ejemplo, ¿sí? Imagínense. Acá. Tengo, a ver, por ejemplo, acá tengo tres sustancias líquidas. C1, C2, C3. ¿Cuántos litros de cada uno? Lo están observando ustedes. ¿Cuál es el costo de cada litro? Acá el costo. Este es el precio. Precio 1, 25 soles, cada litro de este líquido. Tengo 16 litros. Acá, este es el precio 2, y el precio 3. Si yo quiero hallar el precio medio, los tres, lo quiero juntar en un nuevo, en una nueva botella. ¿Sí? Acá lo quiero juntar aquí, aquí, y aquí. Cuando lo junto y lo chocolateo, ahora este será un nuevo líquido, que no va a costar 25, no va a costar 20, no va a costar 22. ¿Cuánto costará? Eso es lo que vamos a calcular. Con este equilibrio, no estoy ni ganando ni perdiendo. Estoy buscando un nuevo precio para una nueva sustancia que estoy obteniendo. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, ¿qué aplico? La fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Costo total entre la cantidad total. ¿Y cuál es el costo total? Acá, el costo de cada ingrediente es 25 soles cada litro, pero tengo 16 litros. Entonces, 25 por 16 es el costo de esta sustancia. De esta sustancia, profesora, 20 soles cuesta cada litro y tengo 34 litros. Entonces, ¿cuál es el costo? 20 por 34. Igualito acá, 22 soles cada litro y tengo 30 litros, profesora. Si multiplico, saco el costo. Entonces, ahora sí, aplicamos el precio medio que viene a ser el costo total. Acá está, miren, la suma de los tres. ¿Sí? Entre la cantidad total. Cuando no me diga nada, no hay merma, no hay pérdida de peso, en este caso, pérdida de volumen, no hay, y estamos asumiendo todo el líquido total. Porque si hay merma, nos lo tiene que decir. No nos dice nada, no se perdió nada, profesora, todo está intacto. Entonces, miren, miren cuánto me ha salido. Y acá estamos observando la observación número dos. Este precio medio, efectivamente, es mayor que veinte. ¿Quién es veinte? El precio menor. Pero es menor que veinticinco. ¿Quién es veinticinco? El precio mayor de los ingredientes. ¿Correcto? Entonces, vamos a concluir y decimos, en adelante, se consideran mezclas sin mermas o costos adicionales, salvo me diga lo contrario. Si no me dice lo contrario, entonces, no hay merma, jovencitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, profesora, profesora, hay una regla práctica, pero solo cuando tengo dos ingredientes, nada más. ¿Correcto? Por ejemplo, por ejemplo, profesora, mire, a ver, ¿dónde lo hago? Acá. Vamos a poner una nota, ¿sí? Siempre buscando reglas prácticas, pero no sin antes haber razonado con mucho cuidado, ¿no? Entonces, el alumno dice, a ver, una nota, notita. Profesora, todo le entendí. Si yo no tuviera tres, tuviera dos, nada más, ¿correcto? Que tuviera dos, por ejemplo, cantidad uno, cantidad dos, con precio uno, precio dos, y yo quiero hallar el precio medio, el precio medio, ya saben, aplicamos la fórmula, C sub uno, P sub uno, entre el C sub dos, no, más C sub dos, P sub dos, entre la suma de los volúmenes, puede ser volumen o peso, vamos a poner C sub uno más C sub dos, ¿correcto, jóvenes? Así tendría que hacer. Pero mire, y aquí encima voy a hacer lo siguiente, denominador uno, multiplico en aspa, profesora, ¿qué le parece en aspa? Entonces, miren, miren que va a salir, precio medio, multiplicado por C sub uno, más C sub dos, igual a quién? Uno por todo esto, todo esto. Es C sub uno, P sub uno, más C sub dos, P sub dos. Listo. Multiplico, propiedad distributiva, jovencitos, sería C sub uno, por precio medio, más C sub dos por precio medio, es igual, y en la derecha copio tal como está, igualito. Ahora, ¿qué hago, profesora? Como acá hay C sub uno y C sub uno, chicos, ¿qué les parece si lo juntamos? Entonces, este que venga para acá. Entonces, ahora sí, juntamos C sub uno, ¿y qué me va a quedar? P sub m menos P sub uno. Muy bien. Profesora, y estos dos que ha quedado, ya, este, mándalo para allá. Y factorizamos C sub dos. Entonces, me va a quedar P sub dos menos P de m. Ah, ya, profesora. Entonces, ahora voy a buscar la relación C sub uno, C sub dos. O sea, este que baja. Entonces, me va a quedar P sub dos menos P sub m entre este que está aquí, que pasa al otro lado a dividir, que será P sub m menos P sub dos. Esta es la relación de las cantidades con respecto a los precios de cada uno y su precio y su precio medio. Pero en vez de hacer todo esto, jovencitos, que quizás me tome mucho tiempo, yo explico una regla práctica, pero solo cuando esto se cumple solo para dos cantidades, porque para tres sí hay que hacer un poquito más de demás. ¿Cuál es la regla práctica? La regla práctica dice lo siguiente, mire, profesora, en la diapositiva anterior está el resumen, no se preocupe. Si a usted le dan dos cantidades con dos precios diferentes, obviamente, y usted quiere hallar el precio medio, aplique su regla práctica. ¿Qué cosa es? Por aquí, por acá. Acá lo resta, ¿sí? P sub dos menos P sub m. Ahora lo resta por aquí, por acá. P sub m menos P de uno. ¿Y qué cosa dice, profesora? Hay la relación, ¿qué relación? No me dicen qué relación, relación proporcional de cociente. Ahí es la relación de las cantidades con respecto al precio. Usted dice, C sub uno es a C sub dos, ¿cómo? P sub dos menos P sub m es a P sub m menos P sub m. Regla práctica. Y esto que está aquí, jovencitos, es lo mismo a lo que es acá. ¿Acá? Es lo mismo. Oh, profesora, ¿dónde se fue? Ahí está. Es lo mismo. Miren, igualito es. Se da cuenta. Entonces, la regla práctica ayuda mucho en la solución. Miren, todo lo que hemos tenido que hacer para llegar a esa conclusión. Regla práctica, profesora, para dos cantidades, relación proporcional de las cantidades con respecto a la diferencia de precios en función del precio medio. ¿Sí? Eso ayuda mucho. ¿Dónde está eso, profesora? En la siguiente diapositiva, pero acá está detalladito. ¿Sí? A ver acá. A ver, a ver, a ver. Caso particular, ¿no? Un ratito. Espero que no se ve. Acá. Caso particular, mezcla de dos sustancias. Por eso le digo, solo para dos sustancias. ¿Correcto? Entonces, un minutito, por favor. Me acaba de acordar. Un minutito. Me acaba de acordar que necesito presentar un informe de ustedes. Eso era las ocho nomás. Un minutito, sí. Ya es tarde ya. Un minutito. Vamos a poner acá. Un minutito. Ya. Listo. Un minutito. A ver. ¿Listo? Sí. Sí, profesora. Conforme. Listo. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Continuamos, por favor. Muchas gracias por su paciencia. ¿Correcto? Porque yo necesito de todas maneras enviar un informe al señor coordinador. ¿No? Parece que hay preguntas y esta parte no la he visto. Un minutito. Vamos a mirar el chat que dice... No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver, sí. Muy bien. Vamos a seguir entonces porque esta parte todavía no hemos terminado la teoría y seguramente ustedes tienen muchas preguntas adicionales, ¿sí? Entonces vamos a terminar la teoría y si no se ha absuerto sus inquietudes, ahí vamos ampliando, ¿sí? Muy bien. Ahora, acá viene el caso práctico que les he comentado a ustedes, ¿sí? Dice así. A ver, profesora, ¿qué cosa dicen? Dicen, sean dos sustancias con cantidad de C1, C2, que pueden ser kilos o litros y cada uno con sus precios respectivos, algo así como precio-costo, ¿correcto? Ya hemos visto nosotros en la observación número uno que el precio medio tiene un valor mayor que el menor precio, pero menor que el mayor precio, eso ya lo sabemos. ¿Y cómo se encontraba el precio medio? De esta manera, eso ya lo sabemos. Entonces nosotros cuando hacemos la multiplicación, esto ya es igualito al problema anterior, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer la multiplicación, la multiplicación en aspa. Y acá lo hubiera hecho, ¿no? Pero lo hice apretadito, ya no importa, ¿sí? Acá. La multiplicación en aspa, ¿sí? Y factorizamos, sale esta expresión igualito como hemos hecho en el problema anterior. Entonces nos sale esta relación que ustedes han observado. ¿Correcto, jóvenes? Entonces vamos a ver esto de acá. Acá está. Ya sabemos que el precio medio es mayor que el menor, pero es menor que el mayor para dos cantidades cuyo costo y precio respectivo son los que están observando. Entonces el precio medio que sea P sub M, entonces la diferencia de precios de cada uno con respecto al precio medio lo encontramos mediante esa flechita. Acá sería así, hacia arriba. Y acá sería hacia arriba. ¿Sí? P sub 2 menos P sub M y en el otro será P sub M. Y la relación proporcional entre las cantidades y los precios en función del precio medio es el mismo que en la diapositiva anterior. Tal es así entonces que si en un problema a mí me dicen, por ejemplo, esta narrativa. Dice, al mezclar dos sustancias con dos precios diferentes, hay tal. al mezclar dos sustancias cuyas cantidades no sé, jovencito, le pongo C sub 1 y C sub 2. Inicialmente no sé. Cuyos precios respectivos son 6 y 11. Ahí está. Dice, se obtiene un precio medio de 8. ¡Oh! Entonces, aquí va el precio medio. Acá va el precio medio. ¿Cuánto es el precio medio? 8. Hacemos la resta en aspa. 11 menos 8 y 8 menos 6. ¿Correcto? Ahí está. 11 menos 8, 8 menos 6. Y llegó. ¿Cuánto sale? Bueno, aquí encontramos sus valores, ya saben que es 3 y 2 y buscamos la relación. Entonces, acá tenemos así, miren. Tenemos acá la relación proporcional hallamos entre las cantidades y sus precios en función del precio medio. Entonces, decimos, profesora, C sub 1 es C sub 2 como 3 es A2. ¡Qué bien, alumno! Ahora vamos con la pregunta. Calcule la suma de las razones geométricas que se pueden formar con las cantidades de las mezclas. Entonces, la respuesta que me piden es la suma de las relaciones geométricas. La relación geométrica es así. Es división de algo con algo. ¿Cuáles son esos algo? Las cantidades. C1 con C2 y C2 con C1. Son las únicas dos razones geométricas que puedo formar con estas cantidades. No hay otra. Entonces, el alumno dice, profesora, entonces, C1 más C2 y en él es 3 medio más 2 tercios. Respuesta de problema porque eso ya no es ningún problema. multiplicación en ASPA 3 por 3, 9 más 2 por 2, 4, 9 más 4, 13. Denominador, producto de los 2, 6, respuesta de problema. ¿Correcto? Preguntas, por favor, hasta aquí. Todavía no hay preguntas. Claro, recién estamos iniciando nuestros casos. Vamos a ver diferentes tipos de casos que se pueden presentar. ¿Correcto? Vamos. Continuamos entonces con los casos especiales. ¿Qué son los casos especiales? Los casos especiales que estamos considerando acá, claro, el alumno que se olvida o algo así en estos casos especiales que vamos a hacer va a trabajar un poquito más pero igual va a llegar a la misma respuesta porque lo que va a tener que aplicar siempre porque los casos especiales es cómo resolver en forma abreviada en hallar el precio medio de una sustancia, de una nueva sustancia cuando los ingredientes tienen una característica en particular. ¿Cuál es la característica particular? Que a lo mejor los que juntos todos tienen el mismo precio. Entonces, ¿cuál sería su precio medio? O a lo mejor, profesora, los que juntos son los que juntos tienen por ejemplo tienen pesos iguales, digamos peso W, W, W. Entonces, ¿cuál sería el precio medio? O a lo mejor, profesora, los ingredientes que juntos los ingredientes que juntos tienen como característica que las cantidades C1, las cantidades CI son inversamente proporcionales a sus precios, o sea, hay una relación entre las cantidades y su precio. Cuando esto es así, ¿cómo sería encontrar su precio medio? Esos son los casos especiales que me van a ayudar a simplificar mi operación. porque si yo no me acuerdo de estos casos especiales que me va a salir en una línea, caballero, el alumno aplica precio medio igual al costo total entre la cantidad total, no le queda otra, ¿sí? Entre la cantidad total, no le queda otra. Pero le simplifica mucho, mucho las operaciones cuando tengo estos casos especiales, precios iguales, cantidades iguales, o las cantidades y los precios están en una relación inversa, vamos a ver estos casitos que ayudan bastante. Pasamos con el primer caso. ¿Cuál es el primer caso? El primer caso es cuando las mezclas, dice, si se mezclan cantidades iguales. Es que es cantidades iguales, o sea, este acá. Vamos con este primer caso. ¿Cómo encuentro el precio medio cuando los ingredientes que junto tienen las mismas cantidades? Puede ser peso o volumen, ¿sí? A ver, vamos a ver acá. Dice, ya me están diciendo, dice que cuando eso es así, el precio medio es la media aritmética. Qué interesante. ¿Y cómo salió, profesora? A ver, a ver, a ver. Digamos que tengo N cantidades. Ahí está. Este es el caso en que las cantidades son iguales. Puede ser kilos, litros, sí, no hay problema. Imagínense que este tengo, este tengo, este, un ingrediente uno que tiene caquilos, por decir, caquilos, calitros, a P1 soles. Este otro ingrediente igual tiene calitros o caquilos a un precio P2. Este ingrediente, profesora, tiene el mismo peso o el mismo volumen, porque estoy en este caso especial, las cantidades iguales. Entonces, profesora, entonces, entonces, si yo quiero hallar el precio medio, tendría que aplicar la fórmula, por supuesto, aplique la fórmula, nada más. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula del precio medio dice costo total entre la cantidad total. No se olviden que el costo total, aquí estamos a poner la cantidad total. no se olviden que el costo total sale, el costo sale multiplicando toda la cantidad que tengo por el precio de cada kilo que tengo. P2. Igualito acá. Este ingrediente, hay caquilos y cada kilo cuesta peso 2 soles. ¿Cuánto he gastado ahí? ¿Cuál es el costo que me genera este ingrediente y dos? El producto de los dos. La suma de todos ellos es el costo total. Por eso se pone acá, miren, en esta fórmula se pone K por P1 más K por P2 hasta K a P sub K por K sub A. ¿Correcto? Entre la suma de todas las cantidades K más K más K ¿Cuántas veces K? K veces. ¿Sí? Ahora, como en el numerador hay muchos K, factorizo el K y solamente me queda esta cantidad. Dice K ¿Cuántas veces K? N veces K entonces sería K por eso. ¿Qué pasa ahí, profesora? Se simplifican los K y ¿qué es lo que me está quedando? Me está quedando eso que usted ve. Y nosotros sabemos, miren el extremo derecho, nosotros sabemos que la suma de todas las cantidades que participan entre la cantidad total, eso es la media aritmética, profesora. por eso se concluye y se dice que para el caso de que yo junto ingredientes con las mismas cantidades, el precio medio no es otra cosa que la media aritmética de los precios. Porque este que está aquí, este que está aquí es la media aritmética. Esta es la media aritmética. ¿Sí? Primera conclusión importante. ¿Así, profesora? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pónganme un ejemplito, Miss. Ahí va. Va el ejemplito. Entonces, miren lo que dice acá. A ver. Dice así. A ver, un cuarto de minuto, por favor, para que ustedes lean este problema. Porque siempre hay que entender de qué me están hablando para poderlo plantear. ¿Sí? Acá está. ¿Está bien bien? ¿Está bien? Dice, si se mezclan, ¿qué se mezclan, profesora? Se mezclan dos tipos de arroz. Arroz uno. ¿Qué cantidad? Cinco M kilos. Si arroz, otro, dice, con otro arroz, A sub dos. ¿Cuánto de arroz? Cinco M kilos. Los dos tienen las mismas cantidades. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta el primer arroz? Peso uno, profesora. Acá está. ¿Y cuánto cuesta el arroz dos? Peso dos. Entonces, dice acá, si el precio de la mezcla es, entonces ya me están dando el precio medio. El precio medio es 3,85. Pero el precio medio para dos tipos de arroz con las mismas cantidades, dice el caso particular uno, que es la media aritmética de los precios. O sea, este precio del primer tipo de arroz más el precio del segundo tipo de arroz entre dos. Listo. Nada más. Aplicando la forma. Si yo me di cuenta que estoy juntando ingredientes con las mismas cantidades, 5 M kilos, 5 M kilos, entonces el precio medio es la media aritmética de los precios. Y al toque me sale cuánto vale M. Profesora, no me di cuenta. Ay, ya no se dio cuenta, no hay problema. Si usted no se daba cuenta o usted no se acordó, trabaja un poquito más, pero igualito le va a salir. ¿Sí? Entonces el alumno dice así, profesora, no me acordé. Lo hice así, mire, pero igualito me salió. Claro, igual le sale, solo que chambea más. El precio medio es la cantidad total, 5 M, por su precio. Más la cantidad total por su precio. Entre la suma de las cantidades, que es dos veces cinco. Ahí está. Entonces el alumno dice, 5 M con 5 M y con 5 M se va. ¿Listo? Y entonces ya tiene la media aritmética. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Así que igualito, solamente que trabaja un poquito más. ¿Estamos? Entonces al toque le sale cuánto vale M. Entonces vamos acá, pasando el link. Cuando las cantidades son iguales, aplicamos la fórmula anterior, que dice que el precio medio es la media aritmética de los precios. En este caso, el precio medio es dato del problema y este precio medio, 3,85, viene a ser la suma del primer precio de arroz más el precio del segundo arroz entre dos. Ahí está la media aritmética. ¿Cuánto sale M? Al ojo, profesora. M sigo de acuerdo. ¿Listo? Pero eso no me han pedido hallar M. Sigo leyendo, profesora, porque se quedó leyendo hasta acá. Todavía no hace... Acá hay un chat. Acá hay un chat. Ah, ah, muy bien. Muy bien, Andy. Sí, seguimos chambeando. Dice acá. Profesora dice, si se mezcla, si se mezclase el triple o de la cantidad del primer arroz. El primer arroz. Vamos a ver acá. El primer arroz, la cantidad, la cantidad del primer arroz, ¿cuánto es? Es 5M, ¿no? Pero M vale 4, o sea, tengo 20 kilogramos de arroz. Y del segundo arroz, segundo arroz, que es C sub 2, también es 5M, también es 20 kilos. Ahora, ¿qué cosa voy a hacer en el problema? Dice, en el problema dice que voy a juntar, voy a juntar acá, ¿qué cosa dice? El triple de la cantidad del primero, pero el primero es 20. Y el triple es 60. 60 kilos. Cuyo precio, después lo sacamos, ¿sí? Ahí está en función de... Lo voy a juntar ¿con quién? Con el doble de la cantidad de arroz del segundo. Pero el segundo es 20, profesora. Y el doble de 20 es 40. Ahí está. ¿Cuál es el precio de este arroz, profesora? Si este es la cantidad 1, ¿el precio 1 cuánto es? Dice que es M menos 0,4. Pero M vale 4, profesora. 4 menos 0,4 es 3,6. Y el precio del segundo arroz, el precio del segundo arroz es M más 0,1. Pero M vale 4, profe. Entonces, esto vale 4,1. Listo. Nada más. Dice, si juntamos 60 kilos a 3,6 y 40 kilos a 4,1 ¿cuánto es el precio de la nueva mezcla? Ahí solamente hay que efectuar la multiplicación. ¿Correcto? Entonces, en este caso decimos lo siguiente. La cantidad que se está juntando por dato de problema es igual a quién? 60 kilos con 5 jovencitos a 3,6 ahí está en la gráfica también. Correcto. Vamos a juntar con 40 kilos del arroz número 2 cuyo precio es 4,1. El precio medio es costo total entre la cantidad total. ¿Qué es el costo total? Acá lo vamos a poner. No se olviden. Este es el costo. El costo que es igual tengo 60 kilos y como cada kilo cuesta 3,6 multiplico 60 por 3,6 igual acá. Y arroz 2 ¿cuánto tengo? 40 kilos. Pero cada kilo cuesta 4,1. Profesora, ¿cuánto gasté ahí? El producto de 40 por 4,1. Eso sería el costo total. Entre la cantidad total no me dicen nada, no se desperdició nada, no hay mero. Sería 60 más 40. ¿Cuánto sale su operación? 3,8. Respuesta del problema. ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí he entendido? Muy bien. 3,8. La A. Excelente. La letra A. Muy bien. Muy bien. Listo. Pasamos entonces al segundo caso. Porque este es el primer caso especial. Junto sustancias donde tienen la misma cantidad que participan. Pero no siempre va a ser así, profesor. No. Vámonos al segundo caso. Otro caso especial que se puede presentar es lo que dice acá. Que las cantidades, las cantidades, o sea, estamos hablando de C. SUI, es inversamente proporcional, es inversamente proporcional a sus precios PDI. Pero inversa significa multiplicación profesora. Entonces vamos a multiplicar la cantidad por el precio y este producto debe ser igual a la constante K. Dice acá, cuando las cantidades que junto están en relación con su precio en forma inversa, entonces una forma ya trabajada, resumida, vamos a decir que el precio medio viene a ser la media armónica de las cantidades. Correcto, miren qué interesante, puede ser pregunta de verdadero y falso, muchísimo cuidado. Correcto, ya. Entonces, vamos acá. Digamos que tenemos N cantidades de sustancias de ingredientes, sí, características del problema, las cantidades que puede ser peso, puede ser volumen, es inversamente proporcional a su precio. Inversa multiplicación, multiplicamos los dos e igualamos a la constante K. Muy bien, profesora. Entonces, vamos con la representación de las N, de los N ingredientes. Correcto. Si yo tengo N ingredientes, por ejemplo, para el ingrediente C1 o la sustancia 1, voy a tener C1 cantidades, que puede ser litros, peso y su precio. Para la cantidad 2, igualito. Para la sustancia 2, tengo C2 litros o peso por su precio de cada uno, igualito para C3, igualito para una cantidad cualquiera. Entonces, como las cantidades son inversas al precio y se multiplica, entonces multiplicamos cada uno de ellos, jovencitos, miren bien. C1 por P1, C2 por P2, multiplicamos 1 por 1. Ahora, si yo igualo él con él, voy a decir que Cn es igual a K sobre P1. Si yo igualo el primero con el último, con la constante K, voy a decir lo mismo, voy a decir que P1 por P1 es igual a K, por consiguiente C1 es igual a K entre P1. ¿De acuerdo? Y así voy haciendo cada uno de ellos. Entonces decimos C su I, profesora, no es otra cosa que cada una de las cantidades van a ser igual a la constante K entre su precio. Si me piden ayer el precio medio, yo aplico la fórmula de precio medio, que es costo total, siempre el costo total será igual al producto de los dos jóvenes, al producto de los dos. C sub uno por P1. Siempre va a ser así. Entonces, acá, fórmula, precio medio es el costo total producto de todos entre la cantidad total. Muy bien, pero profesora, esto, por la característica del caso que dice que las cantidades por el precio es igual a constante K, entonces, este vale K, este vale K, este que está aquí vale K, hasta este último que vale K. ¿Correcto? Entonces, aquí tengo muchos K, entre los C, que es el que está acá, reemplazo nada más, ahí está, entre los C, entre los C para el denominador, ¿sí? ¿Cuántos K hay? NK, porque dice N por K, acá también factorizo el K, de esta manera que ese K con ese K se va, y lo que me está quedando es N entre esa expresión. ¿Quién es esa expresión? Nosotros lo conocemos, viene a ser la media armónica de los precios. ¿Correcto, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, este es un caso práctico, profesora, no me acordé. Claro, si no se acuerda, tiene que empezar a deducirlo, nada más, le va a tomar un poquito más de tiempo, pero para la aplicación de los problemas igual le va a salir. ¿Dónde va a tener que seguir trabajando? en las preguntas teóricas, porque puede venir preguntas teóricas. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, acá decimos lo siguiente. Esto que estoy observando, profesora, es la media armónica, por consiguiente. ya sabemos cuál es, ¿correcto? Muy bien. Entonces, si yo mezclo sustancias donde las cantidades tienen una relación inversa a los precios, entonces, el precio medio es la media armónica. ¿Sí? A ver. Seguimos con otros casos. Por ejemplo, acá. Este es otro caso. Profesora, mire, ¿en qué proporción se debe mezclar dos sustancias para obtener como precio medio la media geométrica? Este es otro caso cuyo interrogante que se ha puesto ahí permite encontrar una fórmula que algunas veces se requiere en un problema. Todo va a depender del dato y de la incógnita que me pide. ¿Sí? Por ejemplo, dice, dos sustancias, ya profesora, ahí están las dos sustancias. Estas sustancias tienen su costo de cada kilo, cada litro, peso uno, peso dos, y sus cantidades respectivas. Por ejemplo, en este caso para las masas. ¿Correcto? Ya, masa uno, masa dos. El precio medio. Dice acá, ¿en qué proporción se debe mezclar las sustancias para obtener un precio medio que viene a ser la media aritmica? Entonces, pongo la fórmula del precio medio que en este caso sea la media geométrica de los precios. Y en la media geométrica, como son dos, es la raíz cualgada. ¿Correcto? Ya. Entonces, aquí. Precio, ya. Decimos así, ¿cuál es la relación de las? ¿En qué proporción se deben mezclar? ¿En qué proporción se deben mezclar? Cuando me dicen así, ¿saben lo que me están pidiendo? La relación de la masa uno con respecto a la masa dos. Eso es lo que me están pidiendo en otras palabras. Dice, ¿en qué relación debo mezclar? ¿En qué proporción hay esta proporción? Proporción geométrica, se supone. ¿En qué proporción se deben mezclar estas dos sustancias para obtener este precio medio? ¿Estamos? Entonces, el alumno dice así, muy bien, profesora. Hay también dos sustancias. Para estas dos sustancias, por fórmula, el precio medio es el costo total, que es la cantidad por su precio, más la otra cantidad por su precio, entre la suma de las cantidades. ¿Correcto? Y este precio medio es con los, este es por fórmula. Pero para este caso, el precio medio lo borramos o lo dejamos ahí y decimos que esto a su vez es igual a M veces la raíz de ambos precios. ¿Correcto? Precio medio por dato de problema es la media geométrica. Eso lo escribo aquí tal como está. ¿Y sabe lo que hago? Chambeo acá. Con estos dos nada más. Listo, listo, listo. ¿Sí? ¿Qué cosa hago? La multiplicación en aspa, no se olviden. La multiplicación en aspa, aquí hay un denominador 1. Sí, acá hago la multiplicación en aspa, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver un ratito. Denominador 1, multiplicación en aspa, 1 por el numerador, es el numerador que está acá y acá el multiplicación en aspa que es lo que está acá. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Igualito, ¿no? Acá hay más a 1, acá hay más a 1, este más a 1 lo pongo acá. No sin antes hacer la propiedad distributiva. Ya saben que esto viene a ser M1 por la raíz de P1, P2 más M2 por la raíz de P1, P2. Y no se olviden que este P para poner en función de la raíz sería la raíz de P1 al cuadrado la raíz de P2 al cuadrado. Entonces, cuando esto lo paso aquí, voy a ver que ambos se repiten P1 y ambos se repiten la raíz. Por ese motivo, yo digo M1 por P1 y también en el otro lado. Cuando yo lo paso aquí, también igualito. Se repite M2 y la raíz de 2. Aún acomodo algebraico bonito y voy a tener lo que quiero, que es la relación de las masas cuando el precio medio es la media geométrica. ¿Cuál es esa relación? Esa relación es que las masas son proporcionales a las inversas de las raíces cuadradas de sus precios. M1 es a M2 como la raíz cuadrada de P2 es a la raíz cuadrada de P1. ¿Correcto? Entonces, este es un caso en particular cuando nos pidan hallar la relación de masas para el precio medio que sea la media geométrica. Entonces, lo que estamos presentando aquí y en las siguientes también son todos los casos particulares que se puede presentar. Porque estudiar estos casos particulares va a ayudar a conseguir una relación, esta es una relación, o no decir una fórmula, esta es una relación que me permite ahorrar muchos pasos algebraicos, muchos pasos aritméticos y no sea muy operativo. Pero si usted se olvida en el examen no le queda otra que hacer todos estos procesos porque va a llegar a la misma respuesta, ¿sí? Solamente que va a tener que trabajar un poquito más. Nada más. Eso es todo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta es aquí? Muy bien. Vamos a ver otro caso. ¿Cuál es el otro caso que son problemas tipos para el caso de mezcla? Es el intercambio que se hace de sustancias, ¿sí? Algunas veces, estas son preguntas muy comunes a nivel pre. Yo tengo dos recipientes con sustancias pueden ser llenas o llenas o con un cierto tamaño no hay problema. Entonces, una sustancia uno, entonces una sustancia dos y lo que hago es hacer un intercambio. En el litro de C1 se va acá y de C2 también se va en el litro. Entonces, el estudio, problemas de intercambio son, digamos que, preguntas fijas o no, problemas fijos en el capítulo de sustancias. Intercambio de sustancias, ¿sí? Entonces, amerita estudiarlo, ¿sí? Problemas, tipos de intercambios. Entonces, acá decimos lo siguiente. Se tiene dos sustancias, que es el caso más sencillo cuando hacemos para dos sustancias. Se tiene dos sustancias con precios diferentes y de dos cantidades diferentes. Es lo que yo les digo, ¿no? Vamos a intercambiar, cuando dice intercambio es, yo te doy a ti en el litro y tú también me das en el litro, la misma cantidad. Intercambio una cantidad de en el litro entre ambas y se obtienen mezclas de la misma calidad. Decir que se obtienen mezclas de la misma calidad quiere decir que el precio medio son iguales. ¿Correcto? Y esto mismo, que se apliquen mezclas con peso determinado o volúmenes determinados, vamos a ver que lo mismo se aplica en mezclas alcohólicas. ¿Correcto? Entonces, vamos con la parte geométrica para poder visualizar bien. Ahí tengo mis dos sustancias, ahí están mis dos sustancias. Uno de ellos tiene una cantidad M1 kilogramos, gramos, litros, qué sé yo, cantidad C1 M1 y la cantidad C2 M2. Sus precios de cada uno, ahí está. ¿Qué voy a hacer con estas dos sustancias? Con estos dos ingredientes vamos a hacer un intercambio de N litros. M1 le da N litros a M2 y M2 le da también N litros a M1. De tal manera que después que vamos a tener que en M1 hay un poco de M1 y un poco de M2 y acá también, ¿sí? Entonces, el esquema ahora va a ser así después del intercambio. Va a ser así. Por ejemplo, aquí, cuando yo M1 le doy N litros, vamos a suponer que sea litros, porque puede ser peso también. Peso, litros, cantidades mejor voy a hablar. Cuando M1 le da N cantidades a M2, entonces ya no se queda con M1, sino ahora ¿cuánto tiene? M1 menos N. ¿Sí? Ahora tiene M1 menos N. ¿Correcto? Y este segundo recipiente que no tenía nada de M1, ahora tiene N litros de M1. ¿Correcto? ¿Y? ¿Y qué más? Ahora, este primer recipiente no tenía nada de M2. Ahora sí tiene, ahora tiene N litros de M2. Y entonces en esta parte que están los P2 aquí del segundo recipiente va a haber N litros de M2 y acá de lo que tenía M2 hay que restarle N porque ya le dio a este recipiente. Entonces ahí está el intercambio que hay. ¿Correcto? De tal manera que la suma sigue siendo la misma. Si el recipiente, si la sustancia 1 tenía M1 litros ahí sigue teniendo M1 litros. Si la sustancia 2 tenía M2 litros sigue teniendo M2 litros porque miren B más N menos N se va ahí está M2. Menos N más M se va sigue teniendo M1. ¿Correcto? Entonces aquí ¿qué vamos a decir? Obviamente aquí va a haber una relación de proporcionalidad ¿sí o no? Entonces vamos a decir lo siguiente. Acá acá lo ponemos ¿sí? Como se obtienen mezclas de la misma calidad los precios medios en ambos son los mismos entonces se cumple que MN para la sustancia P1 M1 menos N es proporcional a N como para la sustancia P2 N es a M2 menos N ahí está ahí está la relación esta relación se cumple de proporcionalidad entre P1 y P2 porque dice que al hacer el intercambio estamos obteniendo mezclas de la misma calidad o sea los precios medios son iguales ¿correcto? Entonces así teniendo esa expresión entonces ahora nosotros operamos ¿correcto? al hacer la operación bueno aquí un poquito algebraico es inevitable a veces uno quiere no llegar a la parte hebraica pero de todas maneras amerita esa expresión entonces haciendo la multiplicación vamos a decir lo siguiente miren acá multiplicación en aspa aquí está la multiplicación de esta expresión está acá que es igual a N por N N cuadrado que está acá ¿sí? entonces acá vamos a ver que los N cuadrados se van por consiguiente lo ordenamos bonito y miren lo que nos queda si se supone que estos dos términos negativos lo pasamos para este lado ¿no? estos dos términos negativos lo pasamos acá como los dos negativos tienen N minúscula factorizamos N y nos queda ese precio entonces como yo quiero saber encontrar una relación de cuál sería el intercambio cuántos litros o cuánto de peso le tengo que dar a cada sustancia cuál debe ser el intercambio de tal manera que obtenga la obtenga la misma calidad entonces solamente factorizo el espejo N y cuando esto lo paso a dividir para este lado voy a obtener esta expresión ¿qué quiere decir eso? que cada vez que yo tenga un problema intercambios de la misma cantidad me dice cuánto debe intercambiar para que se obtenga mezclas de la misma calidad entonces yo hago esto no, yo no hago esto ya de frente me voy acá si quiere un intercambio quiero hacer un intercambio para obtener mezclas de la misma cantidad entonces ese intercambio N que me están pidiendo no es otra cosa que el producto de las cantidades entre la suma de las mismas y miren en un 5 le sale eso ya no necesita razonar acá poner la condición y aplicar la forma algebraica si es que usted se acuerda de frente dice esto pero si usted no se acuerda no hay problema trabaja un poquito más y le va a tomar un poco más de tiempo entonces conviene tenerlo presente pero siempre recordando este recurso en caso me olvide pero no se van a olvidar hay que tener todas las herramientas porque dice que a la guerra se va con todo ¿correcto? entonces jovencitos esos son todos los casos casi todos los casos que se casos particulares que se puede presentar el resumen de lo que hemos visto está acá ahí está ahí está ¿se acuerdan que dijimos nosotros? a ver este es ya el resumen de lo que hemos visto nosotros hemos dicho que si tengo que si tengo dos recipientes con precio P1 P2 tengo dos sustancias de precios diferentes si el precio medio no 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 hemos dicho así si yo tengo dos sustancias de dos cantidades diferentes con dos precios diferentes si las cantidades son iguales entonces el precio medio es la media aritmética eso es lo que hemos dicho ¿correcto? otro caso que hemos visto hemos dicho si yo tengo dos sustancias con pesos diferentes y precios diferentes si el precio medio es la media geométrica entonces la relación de los pesos o de volúmenes dependiendo la relación de los pesos no es otra cosa que la raíz cuadrada de los pesos de los precios invertidos porque este P2 no es el precio de A es el precio de A1 por eso dice precios la raíz cuadrada de los precios invertidos esto también hemos visto como también hemos visto el de acá hemos visto si tengo dos sustancias con cantidades diferentes y precios diferentes si el precio medio es la media armónica es porque las cantidades son inversamente proporcional a los precios por eso nos sale así las cantidades inversamente proporcional a sus precios eso es lo que hemos visto esta es la esta es la diapositiva la lámina de resumen de fórmula y este último que hemos visto ya lo ya tenemos si tenemos dos sustancias con cantidades diferentes y precios diferentes y voy a hacer un intercambio de la misma cantidad un intercambio de cantidades un intercambio quiere decir que yo te doy en el litro tú me das en el litro yo te doy dos kilos tú me das dos kilos si eso es así entonces entonces digo para yo hacer el intercambio y tener como resultado sustancia de la misma calidad o sea el precio medio de ambos debe ser igual entonces esta cantidad n que debo debo intercambiar debe ser igual al producto de las cantidades entre la suma de las cantidades sólo así se obtiene que el resultado de estos intercambios sean sustancias de la misma calidad y al ser sustancias de la misma calidad su precio medio de este producto es igual al precio medio de este producto ¿correcto? entonces este es el resumen de lo que hemos detallado de nosotros ahora la pregunta es ¿cómo se pueden presentar problemas? entonces aquí ¿qué pasó? ¿qué pasó profesora? aquí está entonces vamos con la aplicación número tres a ver un minuto por favor ya habiendo presentado todas las fórmulas posibles pero siempre usted parte de la de la fórmula básica ¿sí? acá este IP ya me está haciendo decir algo me invita si me habla de las cantidades que son inversamente proporcionadas en los precios profesora eso es conocido para mí claro es conocido para él es un caso especial a ver a ver a ver un minuto por favor ¿cómo sería esa expresión? nosotros hemos visto en el caso en los casos especiales este tipo de casos ¿no? caramba tengo algo en el chat verdadero ¿qué significa B de verdadero? alguien dirá B chico B grande profesora ajá muy bien el alumno dice profesora dice el problema muy bien muy bien jovencitos dice si se mezclan vinos cuyas cantidades C es inversamente proporcional al precio y el alumno dice profesora en mis casos especiales hemos visto que cuando las cantidades que se mezclan son inversamente proporcionales el precio dice el caso especial que el precio medio será la media armónica de las cantidades que participan y para las dos cantidades son dos cantidades ¿no? si son la media armónica de dos cantidades es igual a 2 AB entre A más B ¿listo? nada más correcto entonces el alumno dice profesora esta es la media armónica de los precios media armónica de los precios esto será igual a dos veces a dos veces que el precio de la primera sustancia por el precio de la segunda sustancia acá está el precio de la primera sustancia y acá de la segunda será 2 por 24 por 21 entre la suma de las dos precios 24 más 21 y eso me sale al toque el precio medio o precio de costo teniendo el precio de medio precio costo dice que se debe vender ganando dice a qué precio se debe vender entonces ya aquí ya venimos con la otra parte precio de venta es precio de costo más la ganancia y se debe ganar el 25 por ciento del precio de costo o sea el precio de venta en otras palabras es 100 por ciento más 25 por ciento 125 por ciento del precio medio el precio medio ya salió al toque sale el problema si muy bien entonces vamos a ver esta partecita acá ahí está tengo dos vinos con CO2 litros cuyos precios 24 y 21 entonces como profesora no se vaya como por dato nos dicen que las cantidades son inversamente proporcional al precio entonces el precio medio es la media armónica de los precios P1 P2 P1 P2 este es P1 y este es P2 y la media armónica ya saben ustedes a que es igual la media armónica será dos veces A por B entre A más B este viene a ser P1 y este viene a ser P2 entonces calculando el precio medio será dos veces el primer precio 24 por el segundo precio 21 entre la suma de los precios 24 más 21 cuánto sale esa expresión muy bien claro por supuesto muy bien se entiende le agasta perfecto perfecto pasamos acá donde profesor acá casi todo más entonces decimos resolviendo con la calculadora el precio me sale 2,24 ese precio medio es como precio de costo no se gana ni se pierde correcto entonces decimos me están pidiendo el precio de venta fórmula de precio de venta profesora precio de costo más ganancia entonces acá decimos la ganancia 25% del precio de costo o precio medio entonces el precio de venta es 125% que es 1,25 por el precio medio que ya conocemos al resolver nos sale 28 que vendría a ser el precio de venta por cada litro de esa sustancia correcto jóvenes entonces si ustedes se dan cuenta ahí muy bien la letra B es la respuesta la 28 correcto aquí está 28 entonces con esta fórmula que nos hemos ahorrado nos hemos ahorrado muchas cosas porque aquí no hemos tenido que entrar a tallar las cantidades porque si no hubiéramos hecho así miren si no sabíamos esta fórmula hubiéramos dicho ya profesora no me acuerdo pero vamos caminando precio medio hubiera sido CSU1 por 24 más CSU2 por 21 entre CSU1 más CSU2 pero las cantidades no conozco profesora ya pues ahí se ha sido un poquito un poquito el problemín porque miren no me están dando cantidad esa se dan cuenta no me dan cantidad muy bien entonces esta fórmula me ayuda bastante ¿de acuerdo jovencitos? listo pasamos al siguiente entonces vamos con otro tipo de mezcla ¿sí? para ir avanzando y teniendo muy bien hay alumnos que lo sacan al ojo claro hay muchas técnicas jóvenes yo lamentablemente con las disculpas del caso no lo puedo hacer al ojo porque si lo hago al ojo tendría que darles mi ojo a cada uno de ustedes por un minuto ¿no? entonces no se puede hacerlo no puedo explicar al ojo ¿sí? entonces yo por eso les digo yo les explico estoy en clase no no estoy obrido su audio su audio audio muchas gracias ¿dónde estoy? oye pasen la voz a su compañero su audio se le ha prendido ¿sí? Cristian su audio Cristian Michel Garagati Cueva su audio se le ha activado pasenle la voz a su compañero bueno ojalá que se dé cuenta muy bien muy amable Cristian listo muy bien jovencitos entonces hay muchas técnicas de solución como no estoy en el examen no tengo que hacer pasos cortos ¿no? simplemente yo les explico de toda la forma posible trato de hacerlo más detallado para enricocernos con diferentes técnicas y luego ya usted lo hace a su manera ¿correcto? entonces pasamos al siguiente al siguiente punto que es otro tipo de mezcla donde aquí ya no mezclamos azúcar arroz trigo ni tampoco mezclamos vinos porque podemos mezclar en una botella un poquito de vino tacama más el otro poquito un poquito de cada vino de diferente botella tacama puede ser rosé queirolo vamos mezclando un poquito y vamos obteniendo vamos a obtener otro vino que le podemos poner nuestra marca ¿sí? acá por ejemplo ya no hacemos esas cosas ahora vamos a concentrarnos en lo que es el alcohol ¿correcto? ustedes se habrán dado cuenta que ahora que con este con esta emergencia sanitaria que hemos estado nos han hablado mucho de utilizar el alcohol el alcohol de 100 el alcohol de 96 el alcohol de 94 yo sé ustedes que yo sé que ustedes como jóvenes son muy observadores ¿correcto? y si no lo somos tenemos que ser agarramos la botella en este caso estamos con la mezcla alcohólica agarramos la botella y no solamente nos fijamos nos detenemos en ver el contorno de las letritas no solamente la fecha de vencimiento sino también todo lo que encierra es el el escrito que está en ese papelito que envuelve porque obviamente Indecopi lo pide pero ahí vamos a encontrar bastante información su composición su cantidad etc en el caso del alcohol por ejemplo que quiere decir que es alcohol con agua vamos a vamos a concentrarnos en saber qué tan concentrado del alcohol está en ese líquido entonces la unidad que mide qué tanto de alcohol hay es grados entonces dice la mezcla alcohólica es aquel que en su composición interviene alcohol interviene agua y la unidad que mide el alcohol en ese líquido es el grado alcohólico ¿qué es el grado alcohólico? cuánto de alcohol puro hay en un recipiente ¿correcto? porque puede ser que sea alcohol puro puro purito entonces no hay nada de agua ¿sí? entonces el a ver acá imagínense yo tengo un recipiente lleno de alcohol alcohol puro si es alcohol puro alcohol puro quiere decir que la concentración de alcohol es de 100 grados o 100% ¿correcto? y si hablo de grados vamos a decir que es igual a 100 grados ¿correcto? no tiene nada de agua pero puede darse el caso de que tenga un poquito de agua entonces la concentración de alcohol la concentración de alcohol ya será menos de 100 ¿está bien? entonces acá decimos lo siguiente el grado alcohólico como le digo es cuánto de alcohol puro hay en un recipiente por eso dice el grado alcohólico es la concentración del alcohol puro dentro de la mezcla ¿eso qué quiere decir? a ver si yo quiero hallar acá ya salió ahora ya salió un ratito un ratito acá por ejemplo dice aquí el grado alcohólico ¿cómo se mide? vuelvo a repetir una mezcla alcohólica es aquel líquido donde en su interior hay alcohol y hay agua puede ser el caso que no haya nada de agua entonces todo es del alcohol puro entonces su concentración de alcohol es 100% o 100 grados no vamos a buscar en un líquido acá en un recipiente a ver por que se haga su recipiente a ver acá acá por ejemplo si aquí en su interior hay alcohol y hay agua esta es una mezcla alcohólica ¿correcto? entonces si este recipiente tiene puro alcohol tiene puro alcohol entonces su concentración de esta mezcla alcohólica es 100 grados o 100% entonces vamos a buscar siempre cuánto de alcohol hay en un líquido determinado ese cuánto de alcohol me lo da la unidad de grados que se encuentra hallando el volumen del alcohol puro entre el volumen de la mezcla por 100 grados o por 100% ¿correcto? entonces acá vamos a decir los 100 apagé su audio entonces decimos acá el grado de la mezcla alcohólica varía entre 0 y 100 ¿cuándo es 0 profesora? cuando no hay nada de alcohol todo es agua ¿y cuándo es 100%? cuando es puro alcohol no hay ni una gota de agua entonces el grado está entre 0 el grado alcohólico el grado de la mezcla alcohólica está entre 0 y 100 ¿correcto? ahí está ¿eh? cuando el grado es 0 no hay nada de alcohol agua pura cuando el grado es 100 ahora el que no hay es agua es puro alcohol alcohol puro ¿correcto? miren por ejemplo acá la etiqueta de un pisco de la marca guamaní si usted se da cuenta este dato es muy importante no sé si lo han remarcado ahí está ese es importante miren dice 40% de volumen y luego dice 700 mililitros ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que ese no me ha mostrado toda la botella pero me da a entender que esa etiqueta es una botella que tiene de contenido 700 mililitros y de ese contenido 700 mililitros el 40% de ese contenido es alcohol puro y lo demás es agua profesora o sea ni siquiera la mitad de alcohol tiene tiene 40% no más wow entonces el alumno dice a ver profesora 40% de volumen 40% de alcohol 40% de concentración de alcohol hay en esta botella de 700 mililitros ¿eso qué quiere decir? a ver 700 mililitros es la cantidad total mililitros totales que hay en esa de líquido ¿sí? si yo quiero sacar si de aquí yo quiero saber cuánto de alcohol puro hay en este recipiente aplico la fórmula donde dice que el volumen del alcohol puro es el grado por el volumen ¿correcto? 40% 40% quiere decir 0,4 que es el grado del alcohol que hay por el volumen total que es 700 está aplicando la fórmula entonces ahora decimos al efectuar decimos que el volumen del alcohol puro realmente que hay solamente es 280 mililitros ¿correcto? entonces si hay de los 700 mililitros 280 mililitros es de alcohol puro el que resta es agua entonces restamos 700 menos 280 eso sería la cantidad de agua pura que hay que es 400 mililitros obviamente en vez de alcohol puro es menos de agua es más apaguen su audio por favor por eso es que aquí hay menos del 50% ¿correcto jóvenes? ¿se ha entendido? la interpretación es muy importante jovencitos hay que tenerlo presente ¿correcto? a ver para el caso de cómo homogenizar las mezclas alcohólicas se va a parecer sí felizmente felizmente Cristian ya apagó su audio o no ha apagado su audio vamos a ver acá vamos a ver acá sí a ver un ratito joven joven Cristian Garagati por favor puede apagarse aunque yo le puedo apagar también pero no le quiero apagar mejor que lo apague joven Cristian bueno ojalá que nos escuchen si no dentro de unos minutos yo le voy a silenciar a él que no lo debo hacer ¿correcto? pásenle la voz y también el chat muy bien así toda toscamente la vamos a apagar ya hay que esperar un minuto más en la primera interrupción lo hacemos ¿sí? muy bien joven mezclas Cristian apague su audio mezclas de líquidos alcohólicos entonces el procedimiento es muy parecido el raciocinio es muy parecido a lo que hemos trabajado anteriormente ¿correcto? es lamentable es lamentable no podemos perder el tiempo tenemos que ingresar ahora no algún día ahora porque acuérdense que nos piden nos piden en los trabajos muchas nos piden jóvenes con maestría con idiomas con experiencia nos piden muchas cosas por eso no podemos perder el tiempo ¿correcto? muy bien vamos a ver miren el objetivo principal en este caso será al igual que el anterior encontrar el grado medio de alcohol que hay en esa mezcla de varios alcoholes ¿correcto? aquí por ejemplo yo voy a tener n sustancias que lo voy a colocar en un recipiente voy a tener miren diferentes tipos de alcohol este es un alcohol OH1 este es otro alcohol OH2 alcohol OH3 hasta el último hasta el eneago alcohol OH1 cada alcohol que yo agrego en este recipiente final le voy a echar un volumen determinado de alcohol y este va a tener un grado determinado ahí está va a aportar acá que se va a juntar con otro alcohol imagínense el alcohol de 100 grados con el alcohol de 96 y el otro de 74 que hemos manejado en la pandemia que se ha bajado de concentración de alcohol porque estaba causando efectos a la piel ¿correcto? por eso ya se estaba poniendo el alcohol de 74 entonces a la hora que juntamos a la hora que juntamos nos vamos a tener una nueva mezcla alcohólica que no será de grado uno no será de grado dos ¿de qué grado será? será grado medio por eso acá dice el grado medio en este caso ¿a qué será igual? será igual al volumen de alcohol que hay que es B1 por su grado que es la concentración hacia el producto de los dos multiplicamos el por él nos sale el volumen de alcohol el por él el volumen de alcohol que hay en cada mezcla alcohólica y lo dividimos entre el volumen total ustedes se dan cuenta es muy parecido a lo que habíamos visto nosotros que era el costo total entre la cantidad total entre la cantidad total o sea entre los volúmenes no se ha desperdiciado nada si no hay una merma y hay que ir disminuyéndolo por si acaso ¿sí? entonces la parte numerador es como si fuera el costo total que habíamos visto en el caso anterior pero ahora no se pone costo total se pone el volumen de alcohol acá el producto del volumen del alcohol de cada uno de los componentes ¿correcto? entonces esa sería la fórmula en que vamos a encontrar y ¿qué dice nuestra observación? que no lo podemos dejar pasar que el grado medio cumple con las mismas propiedades que cumple el precio medio ¿qué quiere decir? mucho uno de ellos es que que el grado medio es mayor o igual que el grado el grado menor de alcohol de concentración menor que hay en la composición pero menor que el grado mayor ¿sí? las mismas características que las mezclas anteriores ¿correcto? muy bien a ver vamos a ver cómo interpretaríamos ¿sí? porque ya como hemos aprendido ya sabemos que todos tienen la misma característica a ver medio minuto por favor para leer ese problema de mezcla alcohólica oh miren lo que dice ahí ¿qué cosa dice profesora? no veo dice así miren lo que dice ahí dice de un barril lleno de alcohol se extrae 30 litros y se reemplaza con agua oh no aquí profesora tengo este recipiente no sé cuántos de litros hay vamos a decir que sea volumen B dice de un barril lleno de alcohol o H se extrae 30 litros de acá imagínese está llenecito voy a sacar 30 litros ahí está saco 30 litros y se reemplaza con agua esta operación se repite una vez más y se observa entonces que la cantidad de alcohol final y la cantidad de alcohol ¿qué? entonces que la cantidad de alcohol final y la cantidad de agua final que hay en el barril están en la relación de 49 es a 33 entonces miren este raciocín es así vamos a ver acá con dibujito para que se pueda entender ahí está mi barril lleno de alcohol no dice que alcohol entonces entendemos que es alcohol puro un volumen que no sabemos que le podemos poner uno le podemos poner cien o le podemos poner un B cualquiera en este caso le vamos a poner un B cualquiera cuando pongo uno cien o cualquier número cuando los datos y las incógnitas me piden que dé en porcentaje ahí sí como piden todo en porcentaje no varía la cantidad que pongamos pero en este caso sí puede variar porque no trabajo con esa parte entonces el volumen chicos ahí tengo alcohol ¿de qué volumen? no sé llamémosle B alcohol puro B porque no sé y de ahí saco 30 litros y lo pongo en ese recipiente más chiquitito ahí está B litros saco 30 litros por datos de problema ¿correcto? si yo quiero saber qué fracción de alcohol ha quedado o qué fracción de alcohol se retira primero sacamos de lo que se retira si yo quiero saber qué fracción de alcohol bueno esto es alcohol puro qué fracción de alcohol puro se retira entonces la fracción será igual acá un ratito la fracción que se retira será la cantidad que se retira con respecto a la cantidad total ¿correcto? entonces si yo quiero saber qué fracción se retira ya que he retirado 30 esa fracción ¿cuánto se ha retirado? 30 ¿cuál es la cantidad total? B entonces la fracción que en cada extracción se retira 30 sobre B de fracción de alcohol puro ¿correcto? ahora si al 30 sobre B yo le llamo F para que sea más chiquitín entonces yo digo en otras palabras si en la primera extracción saco F de alcohol puro ¿con cuánto me quedo? si yo tenía si yo tenía cuánto de alcohol 1 y ahora estoy sacando F que es esta fracción de alcohol me está quedando con 1 menos F me queda 1 menos F de alcohol puro pero yo quiero saber cuánto de alcohol puro me queda después de la segunda extracción ¿no? porque acá dice esta operación se repite una vez más es dos extracciones que se hace ¿correcto? ¿se dice esta operación se hace una vez más y se observa entonces que la cantidad de alcohol final y la cantidad de alcohol de agua final que hay en el barril es de 49 sobre 32 entonces miren este es así después de dos operaciones que se tienen miren después de dos operaciones yo tenía B ¿correcto? yo tenía B o sea tenía un B 1 o 100% de B pero se ha extraído F si yo tenía 1 y he extraído F entonces no cambio de variable porque he extraído 30 sobre B como he extraído F entonces lo que me está quedando es 1 menos F entonces ya no es 1 sino es 1 menos F de esto que me queda que es 1 que es el todo de lo que me queda ahora vuelvo a sacar otro F entonces ¿cuánto me está quedando? me está quedando 1 menos F de este corchete que es 1 menos F de B entonces después de 2 extracciones esto me está quedando y según el problema dice dice ¿qué dice? dice según el problema dice un ratito se observa entonces que la cantidad de alcohol final la cantidad de alcohol final que hay en el barril es como 49 es a 32 ¿cuánto me está quedando? yo no me está quedando B me está quedando esta parte nomás y esto dice que es como 49 es a 82 entonces esto hacemos así primero primero mi grafico pero a ver no lo hallo tiburón ¿dónde estás? listo bueno listo entonces mírenme dice así dice 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 así entonces la cantidad de alcohol final y de la cantidad de agua final que queda este es alcohol y este es agua entonces la cantidad de alcohol y agua final es como 49 es a 32 entonces cuánto es lo que me está quedando del total de volumen B litros me está quedando 81 litros ¿correcto jóvenes? entonces ¿qué vamos a decir nosotros? vamos a decir que la relación que queda porque este es el alcohol que queda y este es el alcohol que queda el alcohol que queda es este alcohol con respecto al total al total del recipiente que ha quedado este 81 no es este B sino este es el total chiquito que ha quedado con relación de agua de alcohol y agua entonces decimos esto que queda es la relación dice el problema un momentito del alcohol final el alcohol final es 49 con respecto a la cantidad total de agua que es 81 entonces si nosotros le sacamos la raíz cuadrada porque esto viene a ser igual a 1 menos F al cuadrado le sacamos la raíz cuadrada en ambos lados voy a tener que 1 menos F es igual a 7 novenos con esto al toque ya sé cuánto vale F porque esto lo mando acá y esto lo mando acá y me sale que F es igual a 2 séptimos ¿por qué? porque el alumno lo que va a hacer es decir 1 menos 7 novenos igual a F 9 por acá 9 por allá 9 menos 7 2 2 novenos esa es la fracción ¿sí? pero esa fracción F es a su vez la relación como 30 es a B como 30 es a B ¿sí? entonces en ese caso un ratito no era necesario ya ahí está entonces el alumno simplemente despeja porque la pregunta es determine la capacidad del barril en litros ¿sí? de estos dos despeja el valor de B y le sale la respuesta del problema que es igual a 135 litros vamos a ver ¿sí? la letra C la letra C ¡oh! muy bien muy bien excelente ¿sí? muy bien listo pregunta por favor muy bien seguimos enriqueciéndonos entonces hay que ver muchos problemas de esta parte para poderlo entender la exquisitez de estos problemas está justamente en los problemas de extracción vamos a ver otro problema de extracción aquí bien medio minuto para que lean e intenten plantearlo por favor dice de un barril de alcohol puro se extrae la quinta parte y se reemplaza por agua al reemplazar saco la quinta parte me queda algo chiquito algo poquito pero si reemplazo la misma cantidad por agua el recipiente se hace total sigue siendo hay tal recipiente de volumen B porque no sé todavía entonces el alumno dice vamos a ver el proceso inicialmente tengo un volumen B profesora ¿sí? entonces decimos acá tengo un volumen B y acá dice profesora no no se apure primero se extrae la quinta parte o sea un quinto se extrae entonces acá en extrae pongo un quinto pero si extraigo un quinto ¿con cuánto me quedo? con B menos un quinto de B ¿no? B menos un quinto de B cuatro quintos de B ¿correcto? listo luego dice luego se extrae la cuarta parte la cuarta parte es un cuarto dice acá entonces hay una otra otra operación más extraer y se queda se extrae un cuarto del volumen B porque ahora sigo teniendo volumen B si del volumen B extraigo un cuarto ¿con cuánto me quedo? con B menos un cuarto de B sería tres cuartos de B ¿de acuerdo? ya muy bien ¿qué más? entonces vamos a hacer así miren B acá vamos a leer el problema primero dice acá un barril de alcohol puro se extrae la quinta parte y se reempieza con agua luego se extrae la cuarta parte y se reempieza con agua ¿cuántos litros de alcohol puro se necesitarán agregar a 18 litros de esta última mezcla para obtener un alcohol de 76? entonces si yo tenía un barril B de alcohol puro ¿sí? de alcohol puro volumen de alcohol puro entonces yo voy a decir así miren B si el volumen de alcohol puro es igual a B este B es uno pero si yo extraigo la quinta parte ahora este volumen de alcohol ya no es un B porque ya le saqué un quinto ¿cuánto me está quedando? cuatro quintos entonces este uno viene a ser uno menos un quinto de B o sea cuatro quintos a este que está aquí esto que tengo acá dice luego se extrae la cuarta parte la cuarta parte este es uno uno de este uno extraigo la cuarta parte o sea este uno ahora ya no será uno porque si le voy a extraer la cuarta parte sería uno menos un cuarto ¿de quién profesora? de uno menos un quinto de B pero uno menos un cuarto es tres cuartos por uno menos un quinto cuatro quintos de B entonces el volumen de alcohol ahora es tres cuartos por cuatro quintos de B o sea en otras palabras el volumen de alcohol que está quedando será tres quintos de B ¿estamos bien? entonces eso se va a poner acá ahí está no profesora todavía no acá el volumen de alcohol yo tenía un volumen B ahora tengo tres cuartos de cuatro quintos de B simplifico y yo digo que el volumen que el volumen de alcohol es tres quintos de B pero B era un alcohol puro de cien grados ahora este alcohol que está ahora el que ha quedado ya no tiene la concentración de cien grados porque le he ido sacando un quinto y le he estado colocando agua luego le saqué un cuarto le he estado agregando entonces este alcohol ahora tiene agüita entonces ¿cuál es la concentración de alcohol de este de este nuevo volumen de alcohol? entonces el alumno sabe lo que va a hacer entonces va a ponerlo en porcentaje entonces porque los grados son en porcentaje multiplica por veinte aquí y por veinte acá y acá le sale cien y acá le sale veinte por tres sesenta quiere decir que el volumen de este alcohol es de sesenta grados ¿sí? entonces acá el grado de concentración de este alcohol que ha quedado y que está lleno ¿no? está llenecito el recipiente está lleno pero lleno de alcohol puro de que le he ido agregando agua agua entonces este nuevo alcohol tiene una concentración de sesenta y vamos a mirar sí muy bien bravo conforme listo ahí está entonces ahora tengo un alcohol de sesenta grados seguimos entonces para los que han hallado muy bien esa es la respuesta entonces ahora decimos lo siguiente mire profesora ahora sabe ahora seguimos leyendo ¿cuántos litros de alcohol puro vamos con la gráfica ahí está ahí está este es el alcohol puro ahí está cien grados alcohol puro dice ¿cuántos litros N? y esa es la pregunta dice ¿cuántos litros de alcohol puro se necesitará agregar ¿a quién? a dieciocho litros de esta última mezcla de acá que tiene una concentración de sesenta grados para los dos se juntan en uno solo para obtener un alcohol grado alcohólico de esta mezcla que sea de setenta y seis eso es lo que me están pidiendo ¿correcto? entonces ¿qué es lo que voy a hacer? puedo hacer así miren regla práctica regla práctica capacidad con grado dieciocho litros de sesenta grados N litros de cien grados y quieren que el grado medio sea de setenta y seis profesora rayita rayita ¿qué le pasa? ¿tá bien? ¿tá bien? ¿tá bien? para trabajar menos cien menos acá sería cien menos setenta y seis y acá sería setenta y seis menos sesenta entonces ¿qué hemos dicho? relación proporcional entre este y este como son dos cantidades dos sustancias podemos hacer la regla práctica entonces el alumno dice ahí está profesora dieciocho es a N acá está dieciocho es a N como cien menos setenta y seis es a setenta y seis menos sesenta listo si no aplico esto que es la regla práctica hay que aplicar la fórmula precio medio igual dieciocho por sesenta más N por cien entre dieciocho más N ¿no? así tendríamos que aplicar esta relación como que se hace un poquito operativo pero aprovechamos de que solamente son dos cantidades una ecuación con una incógnita esto que sale la respuesta porque cien menos setenta y seis es veinticuatro setenta y seis menos sesenta es dieciséis hacemos la operación y nos sale como algunos de los alumnos muy bien me han estado dando la la clave y diciéndome que N es igual a doce ¿correcto jóvenes? más o menos si he entendido yo tenía un volumen ¿diga usted? una pregunta ¿puedo repetir por favor cómo es que supo que el grado era ahí sesenta grados mágica? ya claro por supuesto encantada sí entonces miren yo estoy hallando miren yo tengo yo tengo un alcohol acá yo tengo un alcohol puro cuyo volumen es B este volumen B tiene un grado de cien ¿correcto? entonces el grado de este alcohol de este alcohol inicial de volumen B era cien pero cuando yo le retiro un quinto ya me queda cuatro quintos y si a esta cantidad que ahora tengo le quito un cuarto entonces ya no tengo el cien por ciento de esto o el uno de esto sino ahora tengo solamente tres cuartos por eso le pongo tres cuartos de aquí para acá es solamente algebraico porque cuatro con cuatro se va y me queda tres quintos de B ¿correcto? pero yo no quiero de estos tres quintos de B yo quiero saber cuál es su concentración entonces el alumno dice profesora este tenía una concentración de cien grados pero ahora ya no tengo B de alcohol tengo tres quintos de alcohol puro entonces tres quintos de alcohol puro y los dos quintos de agua ¿correcto? ¿cuánto en concentración es mi nuevo mi nuevo alcohol donde tiene un poquito de alcohol un poquito de agua entonces aquí hay que sacarle el grado esto me está diciendo el grado entonces como el grado el grado es lo mismo a decir cien por ciento porque decimos así miren la nota acá la fórmula dice oh profesora no quiere marcar acá sí quiere marcar acá ya para el alcohol puro se habla de cien grados o se habla de cien por ciento correcto en este caso o se habla de uno este si fuera un B es cien grados pero no es un B es tres quintos de B entonces este tres quintos lo paso a porcentaje como multiplicando por veinte acá y por veinte aquí y por qué por veinte profesora porque cuando multiplico por veinte mi denominador es cien y no se olviden que cuando el denominador es cien entonces el numerador significa por ciento o grado sería en otras palabras sesenta por ciento que es lo mismo decir sesenta grados correcto porque el alcohol se mide en porcentaje o se mide en grados entonces yo le pongo porcentaje y luego en vez de porcentaje le pongo grados ¿de acuerdo jovencitos? muy bien entonces muy bien seguimos explicando jovencitos si seguimos explicando vamos con otros casos porque claro al ojo al ojo no el que tiene experiencia quizás lo hace al ojo pero yo no puedo explicar al ojo jovencitos con la disculpa del caso ¿sí? entonces dice vamos a ver ahora qué pasa cuando tengo mezclas cuando mezclo sustancias de diferentes densidades ¿correcto? cuando escucho la palabra densidad viene a mi memoria la fórmula de densidad ¿alguien se acuerda cuál es la fórmula de densidad por favor para ponerlo acá al costadito densidad igual a quién socorro fórmula de densidad ¿alguien se acuerda? no se acuerda eso para mí significa mucho porque yo ya tengo que saber hacia dónde está encaminado mi enseñanza claro correcto muy bien eso es cierto densidad profesora no me acuerdo no se preocupe está estudiando después de hoy día ya lo sabrá y va a estar entonces la densidad es masa sobre volumen despejo masa densidad por volumen despejo volumen masa sobre densidad profesora lo importante es esto claro esto es lo importante y después de ahí usted despeja lo que desee dependiendo qué está trabajando ¿sí? listo muy bien entonces si yo profesora baje su barrita baje bájelo ahí está déjelo ahí muy bien entonces el alumno dice lo siguiente correcto muy bien muy bien entonces el alumno dice lo siguiente ¿sí? a ver si yo tengo sustancias de diferentes densidades entonces voy a voy a querer tener una densidad que equilibre a todos ellos que es la densidad media por ese motivo es que nosotros decimos ¿qué cosa decimos profesora? decimos que el objetivo principal cuál es el objetivo cada vez que junto sustancias de diferentes densidades yo voy a querer hallar yo voy a querer saber cuál es la densidad resultante o sea densidad media ¿correcto? para ello voy a juntar en un recipiente n sustancias de volúmenes diferentes y de densidades diferentes entonces voy a aplicar así ahí está ya sabemos esto es importante saber que la densidad mínima que la densidad es masa sobre volumen entonces acá yo tengo n sustancias con un volumen determinado y una densidad determinada entonces la densidad media ¿a qué será igual? primero profesora primero si es densidad media será la masa total entre el volumen total por profesora ahí está y la masa total es la masa de todos los la masa de todas las sustancias que intervienen entre el volumen total que es el volumen de todos los ingredientes que intervienen ¿correcto? ahora alguien me dirá profesora pero para hallar esta densidad media nos tienen que dar masa y nos tienen que dar volumen bueno puede ser pero no siempre nos dan generalmente se estila dar volumen y densidad ¿sí? quiere decir que la masa no nos van a dar a no ser puede ser pero generalmente nos dan como datos solamente volumen y densidad entonces esta masa hay que desaparecer ¿cómo lo desaparecemos? con lo que he despejado masa de la fórmula de densidad ¿qué cosa es masa? volumen por densidad entonces en vez de masa pongo volumen 1 densidad 1 acá volumen 2 densidad 2 así lo escribo de esa manera ahora sí profesora me piden la densidad media y yo voy a encontrar con los datos que me dan que es volumen densidad volumen densidad ahora sí se puede resolver ¿correcto jóvenes? eso es lo que tenemos que hacer de tal manera que el raciocinio es igual para todos entonces sabiendo esa expresión podemos resolver seguir resolviendo problemas como el que está ahí a ver un minuto para resolver ese problema acuérdense que los minutos para mí significa que usted lea y entienda el problema ¿correcto? a ver ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? vamos resolviendo la aplicación número 6 dice así si una persona tiene una masa vamos a ver acá persona 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 ahí está no sé una persona tiene una masa de 70 kilogramos kilos ¿cuántos kilogramos de corcho debe llevar un cinturón de natación para flotar en el agua? hay dos componentes la persona y el corcho ¿correcto? entonces uno de los datos importantes es esto flotar este es dato importante digamos que es un dato implícito ¿correcto? si no sabemos él ya ya tenemos problemas ¿correcto? entonces ¿qué dice la teoría el conocimiento químico que nos da? lo vamos a poner acá ¿sí? ahí está dice así para que una persona flote la densidad media entre la persona y el corcho debe ser igual al agua información importante de química dato implícito ¿eso qué quiere decir? miren para que una persona flote la densidad media ¿cómo se encuentra la densidad media? con la fórmula anterior que hemos hecho que quiere decir que era así hay que buscar volumen densidad de la persona volumen densidad del corcho y eso lo vamos a igualar a la densidad del agua porque dice debe ser igual ¿sí? entonces acá tenemos la persona y el corcho entonces entonces vamos a decir que la densidad media que se obtiene de la persona y del corcho es igual a la densidad del agua nada más entonces esa fórmula es acá la densidad media entre la persona y el corcho acuérdense que era volumen densidad de la persona más volumen densidad del corcho entre el volumen de la persona y del corcho esta densidad media al flotar se iguala a la densidad del agua y la densidad del agua es un dato implícito nosotros lo conocemos entonces ahora reemplazamos los datos decimos ¿qué decimos? los volúmenes no conozco profesora ni de la persona ni del corcho pero la densidad sí es dato del problema ¿sí? ahí está entonces vamos a poner profesora la densidad de la persona es conocido lo colocamos la densidad del corcho es conocido ¿sí? los volúmenes no profesora escriba lo tal como está y eso le sale la densidad del agua expresada en las mismas unidades para no hacer las conversiones de kilogramos por metro cúbico eso sale igual a mil ¿correcto? entonces aquí lo que usted va a hacer es despejar esas dos incógnitas ¿sí? ¿cómo lo va a despejar? ya saben ustedes jovencitos hay que multiplicar en aspas ¿sí? va a decir usted mil cincuenta BDP más trescientos BDC es igual a mil BDP más mil BDC entonces de aquí vamos a tener cuando este pasa acá vamos a tener cincuenta BDP igual a quien cuando este trescientos se va acá a restar con el mil sería setecientos BDC ¿correcto? este cero con este cero se va quinta una quinta catorce y me sale que le sale profesora que el que el volumen de la persona es al volumen del corcho como catorce es a uno que es el que está acá ¿correcto? estamos hasta ahí ¿de acuerdo? ya pero ahora ¿qué más? ¿qué más jóvenes? ahora vamos a decir lo siguiente miren profesora yo sé que la densidad es masa sobre volumen no se olvide entonces la masa es densidad por volumen la masa de la persona densidad de la persona volumen de la persona la masa del corcho densidad del corcho volumen del corcho si yo divido estos dos ¿por qué divido? porque esto que está aquí es el que está acá lo conozco este sería catorce sobre uno por la densidad de P entre la densidad de C es igual a la masa de P persona con respecto al corcho ¿correcto? y la masa de la la densidad conozco ¿estamos bien? la densidad la densidad de la persona está acá la densidad del corcho está acá y la masa del no la masa yo no conozco esa es la pregunta del problema profesora ¿qué le pasa? ya la masa de la persona está acá la conozco todo y solamente reemplazo además ahí está la masa de la persona y del corcho ahí está la masa de la persona y del corcho es igual a esta relación ahí está ahora esto de aquí es dato del problema 14 no, dato no lo que he trabajado 14 sobre 1 entonces acá está 14 sobre 1 por sus respectivas densidades de la persona y del corcho que ahí está 1.5300 está en el enunciado yo simplifico yo simplifico yo simplifico y me va a salir así ¿no? la verdad que yo simplifico esta expresión ¿sí? acá hago la simplificación y donde veo masa de la persona le pongo 70 porque acá está 70 entonces pues este dato del problema ahí está dato del problema ¿sí? entonces me queda esa expresión y con eso al toque puedo encontrar lo que me están pidiendo que es la masa del corcho ¿correcto? entonces en ese caso la clave sería la letra D a ver qué dicen sus compañeros sí muy bien excelente sería la letra C ¿se ha entendido jovencitos? muy bien al igual que en el caso anterior esta densidad media siempre los valores medios será mayor que el menor pero menor que el mayor ¿sí o no? igualito que vimos en en el caso de otro tipo de mezcla que lo hicimos al principio entonces vamos a ver acá mezclas de dos sustancias con diferentes densidades ¿correcto? ah muy bien así se aprende cuando usted le sale diferente o no le sale y luego usted mira cómo se resuelve y usted dice ah aquí era la cosa y luego lo hace a su manera ¿sí? así se aprende y así avanza ¿sí? entonces por favor no se olviden este domingo es el examen el primer examen parcial presencial ya debe estar todo listo seguramente así que tomen sus precauciones y estudien mucho mucho para que se mantengan en el puesto donde están no pueden bajar tienen que subir por favor ¿sí? muy bien y se mezcla de dos sustancias con densidades diferentes lo primero que tengo que recordar es que la densidad media siempre va a estar en esa relación siempre va a ser mayor que la densidad siempre ay no ya siempre va a ser mayor que la densidad menor pero menor que la densidad mayor ¿de acuerdo profesora? ah bueno esas informaciones ya no lo manejo ¿sí? entonces aquí decimos lo siguiente acá ya metí la pata un ratito por favor acá un ratito estábamos con densidades diferentes ¿dónde está? acá está acá está más la densidad diferente ¿sí? acá está miren tengo dos sustancias con volúmenes diferentes B1 y B2 y con densidades diferentes D1 y D2 nosotros podemos juntar en uno solo y obtener una densidad media como solamente son dos sustancias podemos aplicar la regla práctica del cruce de la resta del cruce con respecto a la densidad media y poder aplicar la relación de volúmenes con densidad en función de la densidad media y decir que B1 es A B2 como el primer resto es al segundo resto entonces eso ocurre para proporción de volúmenes ¿correcto? pero sí ¿qué pasa si yo quiero proporción de masa? entonces este B debe desaparecer este B debe desaparecer y en vez de B yo debo de poner N entonces para eso me acuerdo que la densidad es masa sobre volumen entonces ¿quién es el volumen? ¿se acuerdan que les dije que hay que despejar volumen? y vemos en dónde lo utilizamos entonces ahora lo que vamos a hacer es en vez de poner volumen 1 vamos a poner masa 1 por densidad 1 en vez de poner volumen 2 masa 2 por densidad 2 ¿correcto? ya eso vamos a hacer pero en vez de B1 pongo masa 1 por densidad 1 y en vez de B2 pongo masa 2 por densidad 2 ¿correcto? aplico producto de extremo producto de medio que aquí me sale masa 1 densidad 2 entre densidad 1 masa 2 entonces ahí que es lo que hacemos hacemos la multiplicación adecuada ¿sí? y lo que vamos a hacer es este D1 lo vamos a pasar acá por eso sale así D1 por este paréntesis y el D2 va a bajar acá por eso sale así D2 por D1 y así consigo la relación de masas en función a la densidad cuando tenga sustancias de diferentes densidades eso también ayuda mucho 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 en la solución de los problemas ¿correcto? entonces otro de los términos que podemos utilizar en mezcla de sustancias es al igual que el alcohol pero ya no en la palabra de grado sino en la palabra de concentración la concentración se mide en porcentaje ¿correcto? entonces ¿qué pasa cuando yo ahí está la fórmula de proporción de masa por ejemplo vamos a decir lo siguiente por ejemplo ya aquí nos estaríamos quedando mejor para que no nos no nos interrumpa y no quedarnos en la mitad hasta aquí vamos a llegar jovencitos la próxima clase vamos a hacer la concentración media de estas sustancias y luego pasamos a lo que son las aleaciones que también es otro tipo de mezcla pero ahora los elementos ya no es el arroz ya no es el vino ahora los elementos son sustancias ¿sí? disculpe son metales ¿correcto? y uno de los metales finos ya saben ustedes que es el oro entonces ahí vamos a terminar cuando empezamos a hacer la mezcla de aleaciones de oro ¿sí? metal fino con metal con otras sustancias ¿correcto jóvenes? entonces un ratito nos vamos a quedar ahí ¿sí?